¡Gracias por ver el video! No hay derecho Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés Muchas gracias a todo el equipo de Vila Radio que trabaja intensamente aquí para poder permitirles, para poder ofrecerles todas las mañanas una alternativa sobre lo que usted seguramente conoce ya en otros medios de comunicación Trabajamos intensamente en la producción, en la edición y en la creciente difusión del programa Estamos muy agradecidos y complacidos por la creciente cobertura que tiene el programa y eso para nosotros es muy importante en la necesidad y en la tarea de seguir impulsando este modesto espacio Quiero agradecer también a todos los que nos permiten salir en distintas zonas del país a través de la red nacional de IDL Radio y también de la red de canales de televisión que están asociadas ya a IDL Radio También a quienes nos siguen en las redes, estamos en Facebook, estamos en Youtube, estamos en Twitter Estamos también transmitiendo en vivo y en directo a través de la mula, a través de útero Estamos también, como ustedes saben, todos los días poniendo notas en Instagram Estamos en Spotify, estamos también en iVoox Tiene usted diferentes maneras de llegar a nosotros en la página web Habilitada también para que nos pueda seguir a través de ella en vivo IDL Radio.p y IDL Radio.com Así que vías suficientes ahí para estar comunicados y conectados con nosotros Antes de iniciar el programa de hoy, con los comentarios o las entrevistas que vamos a tener Quiero contarles y agradecerles muchísimo la generosidad de sus expresiones el día de ayer Ayer yo no pude venir al programa, como pusimos en nuestras redes sociales muy temprano por asuntos de fuerza mayor, cosa que demuestra que la voluntad, por más fuerte que sea no siempre es suficiente para poder hacer lo que a uno le parece y le resulta muy importante Ayer no pude venir porque tuve un problema de salud justamente en la garganta Otras veces he venido a hacer el programa cuando tengo algún otro malestar Pero les cuento y les quiero decir con toda sinceridad Se me fue absolutamente la voz, no podía hablar Tuve que ir a emergencia muy temprano, felizmente me atendieron de lo mejor Pude salir de ese cuadro, no estoy del todo bien Todavía tengo algunos problemas así que voy a pedir disculpas Así es que en algún momento hay alguna dificultad Pero, digamos, creo que es necesario venir y compartir con ustedes Sobre todo en este momento, aportarse un proceso electoral que se va a materializar el día domingo Donde nuestra invocación es que vote y vote de la mejor manera De acuerdo a lo que usted quisiera que sea este nuevo momento político Pues mil disculpas por no haber venido Ha sido mi entera responsabilidad por este motivo que les acabo de contar Vamos a tratar de evitar, por cierto, que suceda otra mente Aunque a veces los hechos fortuitos se presentan así Y uno no puede por más ganas que tenga No sabe que para nosotros es un honor estar con ustedes toda la mañana Para nosotros es una tremenda responsabilidad Y no hacerlo de verdad que nos pone realmente mal Pero ya estamos aquí otra vez de vuelta, revitalizados Siempre con el interés de plantearles esta alternativa Muchas gracias por sus generosos comentarios Muchas gracias por sus buenos deseos Muchas gracias por siempre estar preocupados Esa relación que hemos logrado mantener, sostener, fortalecer en el tiempo Es para nosotros fundamental Yo creo que esa relación no se establece así nomás con otros medios de comunicación Con otros periodistas y por eso nosotros de esa perspectiva Y desde esa magnífica relación y esa sincera amistad que tenemos Y respeto por ustedes Vamos a hacer nuestro trabajo de esfuerzo hoy y todos los días Para que tengan aquí una alternativa Soy Glatzer Tuesta y voy a tener, como decía, el privilegio El honor de estar con ustedes en la jornada de hoy Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta Pues hoy y ayer estuvimos viviendo, observando, siguiendo con detenimiento De la misma manera que con pena, terror y gran malestar Lo que sucedió ayer en Vía El Salvador Un suceso dramático, terrible, extremadamente grave Que ha originado ya, se decían, seis muertes al comenzar la mañana Pero me parece que Radio Programas del Perú acaba de anunciar Que hay una séptima persona que ha perdido la vida En este incendio que se generó Producto de este hecho Que tendrá, por cierto, que investigarse Donde una cisterna Cayó en un desnivel Ese es el primer Anotación que se hace sobre el caso Botó gas licuado Y terminó esto Incendiándose porque el motor del camión O cosas que estaban a los alrededores Generaron este incendio Y eso ha llevado A la pérdida de siete vidas De cerca de cuarenta y cuatro personas heridas Algunas gravemente heridas Y, digamos, una serie de graves afectaciones A quienes viven alrededor De donde se produjo este lamentable hecho Pero qué cosa es lo que hay que mirar con atención en este caso Para no quedarnos solo en la descripción Que sin duda ayude a entender la magnitud de los daños generados Sino ir a las causas y al fondo Y tratar de identificar dónde están las responsabilidades Porque si suele Si pasa lo que suele suceder Cuando todos nos levantamos Con una noticia de esta naturaleza Pasan tan solo pocos días Y nos olvidamos del tema Y entonces quienes fueron responsables De aquel suceso Quedan impunes Pues poco hemos aprendido De hechos que ya se han originado Con esta magnitud En otros espacios En otros momentos Y no se sabe en qué han terminado Y ahí es fundamental Que los medios de comunicación Le prestemos atención No solo a lo que concretamente sucede Sino al por qué están sucediendo estas cosas Y tal vez en los antecedentes Encontremos algunas respuestas al respecto Este camión Esta cisterna Que ayer originó este grave accidente Este grave hecho Que tiene que investigarse Porque ahí creo yo Hay más de una responsabilidad No fue un hecho fortuito Hay algunas situaciones Que creo generaron Las pésimas condiciones Que llevan a una consecuencia De esa naturaleza Primero Que este mismo Transporte El año 2018 Más específicamente En octubre del 2018 Tuvo un incidente parecido Es decir A poco más de Digamos un año Tuvo un accidente similar Entonces Ya uno dice Entonces esto no es un asunto Casual Si ya tiene un antecedente Habría que ver Desde ese momento En que se produjo Ese otro hecho Qué cosa es lo que se hicieron Con aquellas recomendaciones Para evitar que pueda suceder Algo con esas características Parecería que muy poco Porque lo que ahora Se ha podido conocer Se parece mucho A lo que pasó En esa época En segundo lugar Habría que Ponerse a pensar Si ese desnivel En el que Digamos Terminó Adentrándose Este sistema De transporte Era producto De la inacción Del mal trabajo O de Algo relacionado Con la mala construcción Que es el típico Condicionante O la típica situación Que lleva inclusive Actos de corrupción Cuando se construyen Algunas carreteras O algunas vías Habrá que investigar Porque más curiosamente Hasta donde he podido leer Esta mañana Esa es una vía Que se había Hace no mucho Arreglado Modificado Cambiado O en otro caso En buena medida Construido Para los panamericanos Que fueron tan solo El año pasado ¿Cómo puede ser posible Que en tan poco tiempo Se haya generado Un desnivel De tal profundidad Que haya originado Un hecho De esta naturaleza Y como si esto Fuera poco ¿Qué cosa es lo que Además se tiene que decir Sobre este caso? El chofer Tenía 83 infracciones El carro Tenía 83 infracciones 83 infracciones 14 de ellas Eran muy graves Y sin embargo Sería circulando Con naturalidad Y con normalidad ¿Quién es el responsable? Ahí Eso es lo que hay que investigar O Sinermin El Ministerio de Transportes La empresa La municipalidad Tienen que responder Por este hecho Y sin duda El chofer también La verdad es que Si uno suma Todos estos elementos Resulta Y es penoso decirlo Casi lógico Que en algún momento Tenía que suceder Lo que ha sucedido Y si esto ha sucedido Porque Hemos podido Todos apreciar Que a la base Está en este tipo De problemas Cuántos otros Sistemas de transporte De esta naturaleza Deben estar En situación parecida Porque yo no creo Que esta haya sido La excepción Si no lamentablemente Como suele suceder En este tipo de casos Podría terminar Siendo esta La regla Y eso es lo que hay que Por cierto Investigar Lo que hay que resaltar Como positivo Lo que hay que resaltar Como importante Es la reacción inmediata Que han habido De distintos sectores Los bomberos Por supuesto La policía Todos los que han participado En el Ministerio de Salud En fin Todos se han movido Pero está bien hacerlo Porque estamos En una situación de emergencia Pero lo correcto Es que No se deberían producir Hechos de esta naturaleza Y ojo Hay que seguir insistiendo En las responsabilidades Porque no vaya a ser Que conforme pasen los días Nos olvidemos Y de aquí ¿Cuándo ha sido El último incidente De este carro? El octubre del 2018 Lleguemos un año después Pase otra vez lo mismo Con la misma movilidad Porque no pasó Absolutamente Nada No se ha hecho presente La dueña de las sistemas Por ejemplo Salió huyendo el chofer Después se entregó A base de una persona Y esto no es Digamos La pretensión O el interés De hablar Que las personas mayores No pueden trabajar Pero una persona Ya de una edad Desde mi modesto punto de vista Que debería tener Ciertas limitaciones Para conducir Vehículos de esa naturaleza Tenía más de 70 años Hasta donde Se ha podido conocer Todo eso Te lleva A evidentemente Una sola conclusión De que Esto puede pasar Y puede pasar pronto O sea que las autoridades Más allá de ser presente De tomarse la foto De remangarse la manga De aparecer Haciendo algún ademán No hacen lo que realmente Es importante Desde su posición Para evitar Que este tipo de situaciones Se sigan produciendo Realmente Hay una suma de errores Como dice El diario El Comercio De negligencia Causa Y que ha causado Esta letal De flagración Como todos Hemos podido apreciar 100 los damnificados 24 las casas afectadas 44 heridos Y 7 muertos A esta hora De la mañana Terrible Pero cierto Bueno vamos a ver Hasta donde van Las investigaciones Al respecto Vamos a seguir comentando Algunos otros temas Y Vamos a lo que va a pasar El día 26 de enero Es decir De aquí a un par de días El 28 de enero Tenemos Perdón El 26 de enero Son las elecciones Y usted Tiene que ir a votar En nuestro país Es Obligatorio Si no Uno no paga una multa Pero que ese no sea El único motivo Porque en esta oportunidad Usted Vaya o se siente obligado A votar Hágalo con convicción Hágalo con el interés De que las cosas cambien Traslade esa indignación Esa mortificación Que siempre ha tenido Sobre todo en los últimos tiempos Porque no ha sido representado Representada debidamente Que ha aborrecido Clase a quienes Han estado en el Congreso Que ha preferido Que ese Congreso Se disuelva Porque era insostenible El comportamiento Y el favoritismo Que tenía Para determinados intereses Entre ellos Por supuesto Blindar a quienes Han estado Presuntamente vinculados A actos de corrupción O de crimen organizado Esa gente que Hacía lobby Esa gente que No pensaba en usted Y no quería Que las cosas cambien Porque de la manera Como todo se había producido Hasta ahora Han vivido Y han vivido Bastante bien Eso es lo que usted Tiene que hacer Vaya a votar Porque está obligado A hacerlo Pero hágalo En esa obligación Pensando lo mejor No vote Así digas No diga Voy a votar Nulo blanco Voy a viciar Mi voto Porque estoy descontento Con la gente Que está en la política Si usted hace eso ¿Qué cosa va a favorecer? Que esos impresentables Que usted no quiere Que lleguen al Congreso Puedan llegar Porque de esos Están valiendo Por eso ellos Están impulsando Esta campaña Para que usted En la ingenuidad Que creen Que usted tiene Porque esta gente Los subestima A ustedes Porque esta gente Cree que ustedes No son capaces De reflexionar Yo al contrario Creo que el Perú O los peruanos y peruanas Han demostrado En los últimos tiempos Que tienen esa capacidad Hacia el final De las contiendas Electorales últimas De reflexionar Realmente bien Y hacer Lo menos malo No digo que sea Lo mejor Del todo Pero lo menos malo Y nos hemos evitado Daños feroces Que hubiésemos Seguramente Inevitablemente Nos hubiera llevado Ahora un arrepentimiento Y no todo Ha sido malo Porque hemos podido Evitar Lo peor Nada que Electarado Nada que la gente Vota sin saber La gente es consciente La gente quiere Que las cosas cambien La gente quiere Que las cosas se hagan En un orden En democracia La gente quiere Que se plantee Y se pare uno Frente al abusivo Para que se pueda Iniciar un nuevo momento Donde podamos Tener más expectativa Y la política No ha hecho El esfuerzo Que debería Para una situación Con estas características Porque debió presentarnos Una oferta distinta Un ofrecimiento distinto Pero dentro De lo que hay En la vitrina Siempre hay algo Que puede Ser mejor Y si usted No tiene la convicción Clara De votar por alguien Porque no está Afiliado a un partido Porque no tiene Una ideología clara Porque no Fue un pensamiento Ideológico Muy concreto Y lo que quiere Es buscar Una mejor manera Para que las cosas Cambien en el país Y el Estado Puede estar al servicio De la gente Pues hágalo Por descarte En primer lugar Agarre usted Un papelito Y ponga En esa lista A todos Por los cuales No debería votar Por ejemplo Es muy sencillo Agarre usted Y ponga Una línea Y diga Ladrones Por estos ladrones No voy a votar Los ladrones Y los que defendieron A los ladrones A esos No les dé La posibilidad De que lleguen Al Congreso Nuevamente Inclusive Cuando digo Nuevamente No son los que Estuvieron en el Congreso Disuelto Sino que estuvieron En otros Congresos También Y ahora se llena la boca De lucha contra la corrupción Pues favorecieron A intereses Realmente oscuros Dentro de los cuales Sus líderes políticos Están seriamente Comprometidos Si usted hace Eso Va a ver como Muy rápidamente Se va a quedar Con bastante Menos gente De la que Podría tener Para escoger No vote No vote por los ladrones Segunda lista Los encubridores Esos que Brindaron A Chava Ria Inostrosa Que brindaron A los del CNM Que brindaron A los propios Congresistas O aquellos Que están En esas agrupaciones Políticas Y que Auspiciaron Ese blindaje Es decir Hay algunos Que no repiten El plato Porque saben Que no van a ser elegidos Pero trate De votar No por esas agrupaciones Porque esos eran Grupos Que tenían Esa consigna Y votaron Por consigna Eso que quiere decir Que la número 1 El 2 El 3 El 4 Por ejemplo De alguna agrupación Política O Fuerza Popular No votó O sea Fuerza Popular No votó En el Congreso Anterior Que está disuelto Porque a cada uno Se le ocurrió Y de acuerdo A su conciencia Era una consigna Y esa consigna Se va a mantener Si llegan al Parlamento Entonces Usted No vote por ladrones No vote por Sus encubridores No vote por Los que blindaron A gente Que debería estar Siendo investigada Por crimen organizado Y por corrupción A esos descartes Y va a ver Que la lista ¡Bum! Se achica un montón! No vote Por los que Hoy día Se presentan Con una cara nueva Con un discurso nuevo Que vienen De algunos partidos Que se están mostrando Como totalmente Distantes de la corrupción Pero favorecieron A la corrupción En el Congreso anterior O que sin estar En el Congreso Desde afuera Le hacían barra A ese tipo De blindajes No vote Y ahí usted va a ver Que se va quedando Con un grupo Más pequeño Un grupito Más pequeño No vote por Los novistas Camuflados Esos que Tienen universidades Esos que Tienen colegios Esos que Tienen farmacéuticas Esos que Están asociados A grupos De intereses Por supuesto No vote por ellos Porque si ellos Quieren Legítimamente Hacer lobby Y procurar Que sus intereses Sean Defendidos Hay otras maneras En el debate Público Abierto Ojalá Sobre temas De políticas Públicas Que deberían Plantear Ese punto De vista Y no Tener en el Congreso Gente que busque Legislar Contradiciendo Lo que Manda El reglamento Del Congreso Y el propio Mandato De congresista Que tiene que Tener también Capacidad de fiscalizar Y distanciarse De esos intereses No vote por esos Que hicieron que las leyes Se prorrogaran Para favorecer A sus grupos Empresariales Que trataron De impedir Que la SUNEO Funcionara Que ahora quieren Regresionar En ese tema Bajo la idea De pobrecitos A donde van a ir Estos chicos Que se han quedado Sin empleo Sin universidad Y de verdad Que son gente Que ha sido engañada Que ha sido estafada Y el Estado Tiene Que resolver Ese problema Pero eso no quiere decir Que tienen que devolver A esas universidades La licencia Para que sigan Haciendo lo que Le den la gana No vote por esa gente No vote por eso No vote por los Fundamentalistas En el Congreso De la República Ya usted sabe Hay gente que habla Barbaridades Y no estupideces Sobre El designio De aquellos Que han dicho Que si no se hace Tal o cual cosa Si no se es Entre comillas Provida O si no se es Entre comillas Con mis hijos No te metas Si no se defiende Ese tipo de cosas Dice que te van a ir mal En esta y en la próxima vida Y por lo tanto Te asustan Te meten el miedo ¿Para qué? Para que ellos sean Congresistas Para que ellos tengan Plata Para que ustedes Den su diezmo Para que usted Lo mantenga Porque miren Ustedes los privilegios Que tienen muchos Que encabezan Ese tipo de agrupaciones No vote por ellos Porque van Por ese interés Muy concreto Si usted hace Esa depuración Ya se quedó Con Las dos terceras partes Por lo menos Fuera Y del resto Escoja No importa Quien sea Escoja Usted bien Escoja Por el que más Le convence Vea su trayectoria Vea Qué ha hecho En su vida Qué propuestas Dónde se paró Frente A las aberraciones De una dictadura Como la Fujimonista Cómo combatió La corrupción En distintos gobiernos Cómo se mostró Públicamente Frente a Eventos Y episodios Tan terribles Que han pasado En nuestro país En los últimos años Y ahí Tome la decisión Haga lo que Ya otro día Le recomendé Aquí en el programa Teniendo en cuenta Porque hay que dar Los créditos A una campaña Que hizo Transparencia Hace muchísimo tiempo Creo que fue el 2001 Para buscar Generar Confianza nuevamente En la política Pregúntese Lo siguiente Piense Ya una vez Que va depurando Por este tipo De situaciones Que yo les he planteado Si los que quedan Le generan confianza Si usted ve Un candidato Una candidata Pregúntese Le dejaría mi casa Para que la cuide Una semanita A ese candidato A esa candidata Si le aterra Esa posibilidad No vote por ella ¿Por qué? Porque le va a entregar El Congreso A alguien que usted Desconfía con lo suyo Si todo lo que usted Ha ahorrado Esforzadamente Como dije el otro día Durante años Para poner un pequeño negocio Se los daría Por ejemplo Alguien de ellos Para que se lo administre ¿Lo contrataría Como gerente o no? Si la respuesta es no Dice ¿Estás loco? ¿Cómo lo voy a contratar? Se va a tirar la rata No vote por esa persona Porque por qué Le va a regalar el país Si no es capaz De darle lo suyo Póngase a pensar Usted Si es que Un fin de semana Usted tiene que viajar Por algún asunto Usted no tiene con quién Dejar a sus hijos Menores de edad Y se los dejaría Con alguna de estas personas Cuando todos votan Es bien importante Vea la lista Hay gente decente Hay gente inteligente Hay gente capaz Que está postulando Búsquelo Ojalá hubiera sido A primera vista La oferta Pero no Hay que buscar Y al buscar Hay que votarle Después no se queja Después no se queje Y después no diga Oye Qué terrible Por qué salió Tal por cual Bueno Ahí acuérdese Que tuvo la posibilidad Después de que Disolvieron el Congreso Que a usted no le gustó Le devolvieron la pelota Para que usted Patee el penal ¿Y qué hizo? Dejo de patear adelante Pateó un taquito Y terminó Fregándola toda Eso es lo que hay que tratar Por cierto De evitar Y ahí también Hay que por cierto Y felizmente Las encuestas Hasta ahora Dan cuenta De que eso No va a suceder Los fundamentalistas Se van a quedar Ahí donde tienen que estar Aislados Arrinconados Inventando sus fantasmas Y peleando por eso Y algunas agrupaciones Como Solidaridad Nacional Que han recogido Lo peor Que hay de la política En nuestro país Felizmente van a quedar No solo sabiendo Sino oliendo A lo que son Y ustedes ya saben Lo que son Y Y de las reporteros Ha publicado Una nota Hace unos días Sobre Un Un bravucón De cuarta Un Este Achoradito De barrio Que ha tratado De atarantar Muchas veces A todos los que Luchamos contra la corrupción Y creemos Que gente como él No solo tiene que estar En la política Sino que hay que ganarles También en la calle Y muchas veces Cuando han intentado Hacer su Mandado por Rosa Bartra Porque ella es su Alamadrina Ella es la Blancanieves De la Pestilencia De la resistencia Auspiciada por El senor López Aliaga ¿No es cierto? Que es tío De Philly Bates Que es el principal Asesor De solidaridad Nacional Y los mandaban Para atarantar Para asustar Pues la verdad Que no atarantan Y no asustan A nadie Pero si difaman Se agreden Y están Y el otro día Lo tuve así Al costadito Nomás No Un mequetrefe Que digamos Es valiente Porque viene acompañado Sobre todo De mujeres ¿No es cierto? Para ponerlas a ellas Adelante Y él hacerse el bocón Con el micrófono Gritando una serie De sandeces Pero resulta Que este señor Estuvo vinculado A un asesinato Hace ya Varios años ¿No? Y si bien es cierto Terminó siendo Absuelto La historia Que ha contado Y de la reporteros El otro día Da claras luces De lo que es Este personaje Un personaje Que estuvo inmerso En el asesinato De un Valiente Soldado Y héroe Del cenepa Que cuando este Que se apoda Maelo ¿No es cierto? Pero se apellida Muñico ¿Ah? Que nadie le conoce Oficio conocido Salvo el ser El mandadero De esta gente Que ya lo ha mencionado Claramente Rosa Barta El señor López Aliaga Que son los que auspician Ese tipo de hechos Pensando de que Algo van a conseguir Y claro que van a conseguir algo Van a conseguir Siendo lo que son Una suerte de Punto al costado Al fondo Ahí van a estar Porque la gente Detesta y deplora Ese tipo de actitudes Que son difamantes Claramente Y entonces Este señor Estuvo Con dos otros menores De edad Libando licol Era el único mayor De edad Y después Se generó Un incidente Una agresión Contra este joven Que era un valiente Soldado Del ejército Que nos defendió Ahí donde Cobardes como Estos que le agredieron Nunca hubiesen ido Por supuesto Y se llenan la boca Ahora como defensores De las fuerzas armadas Estuvo involucrado En esto Y hubo todo un proceso Al final efectivamente Lo absolvieron Pero en situaciones Y las sentencias Se hacen para criticarlas Obviamente Bien sospechosas Desde mi modesto Punto de vista Era el único Que era mayor De edad Los otros eran Dos menores de edad Y terminaron Matando a una persona Al final Responsabilizaron A uno de los menores de edad Que lo mandaron A un centro de rehabilitación Y después salió libre Pero una persona Como esa Merece llegar Al Congreso de la República De verdad Es decir Y dice Pero a mí me absolvieron Voy a denunciar A los que han dicho Que yo participé Pues que denuncie Está muy bien Que denuncie Hechos concretos Él estuvo En ese incidente Lo absolvieron Es verdad Pero en medio De una serie De sospechosas situaciones Que tenemos El legítimo derecho De poder criticar Porque para eso Existen las sentencias judiciales Y como este señor No debe tener La menor idea De qué cosa es El Estado de Derecho Porque como su propio abogado El señor Abanto Verasti Que el señor Munico Obviamente no paga Si o no ¿Quién le paga Abanto Verasti Para que defienda Al señor Munico? ¿Ah? Él mismo reconoció Que es una persona Carenta de la humanización Y no versada O sea Así Lo defendió En la denuncia Que nosotros Le hemos puesto Por difamación Por actos de discriminación Por actos de acoso Porque ha venido A tirar tantal Y le hemos ganado La calle también Porque ellos van Cobardemente Además él Que se pone Trasito con su micrófono Y manda a unas señoras Que digamos No voy a explayarme En qué características Tienen En términos del vocabulario Que usan Difamante también Difamatorio también Y ahí se hace El bacán El valiente Cuando está solito No saben No saben cómo es ¿Ah? No saben cómo es Y este señor Ahora ha dicho ¿Qué cosa ha dicho? Que va a denunciar Va a denunciar Ha dicho Él ponme su tweet ¿Quién le paga A los abogados San Múnico? La señora Rosa Bartra Que ahora se ha quedado Sin trabajo A ver quién la contrata En otro lado Dice Querellaré a ir a reporteros Por imputarme un homicidio Cuando fueron sobreseguidos Definitivamente Los cargos contra mí Ellos se llama calumnia Y serán querellados Por su desesperación morada Desesperación morada Ándate a donde Ándate a solidaridad nacional Y ahí está Bueno en fin No vamos a detallar Más el caso No merece Y bueno Ahí está Que denuncia Y lo veremos Con el mayor de los gustos Por supuesto Para verle la cara otra vez A Humberto Antorast Hablar una serie de barbaridades Se defiende diciendo Que nos pueden atecar Nos pueden insultar Nos pueden agredir A nosotros Diciendo Nos relación criminal Y cuando al señor Humberto Antorast Le sacan una nota Que a él no le gusta Le quiere meter Una denuncia Ahí del reportero Ahí está La consecuencia De un santimangui Como el señor Humberto Antorast Que la verdad A mí me causa Muchas gracias Bueno en fin Vamos a seguir Por eso No vote también Por ese tipo de gente Usted votaría A ver imagínense Ya al señor Este maelo Dice Sobreseguieron su caso Y que lo absolvieron Pero estar en un evento De esa naturaleza Emborrachándose En la calle Con dos menores De edad Y después esos tres Junto con él Que estaban Emborrachándose Participa Donde matan A un soldado ¿Está para candidato? O sea Eso es lo que Tiene que preguntar A ver ¿Usted le daría Al señor maelo Que le cuida A sus hijos El fin de semana No ¿Le daría o no? Piense 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 Pensá Como dice Nuestro director técnico En la selección En fin ¿Qué otra cosa hay Vanessa? No sé cómo estamos Con el tiempo ¿Vino nuestro invitado o no? ¿Todavía no llega? Va a estar Fernando Tueste Un ratito ¿No? Y después viene Marisa Clave Para hablar con nosotros Oye hay una noticia Bien interesante Que plantea Gil de Gran En sus trece Y habla de Que una Nueva izquierda Está fundada por Mujeres Y parece que van a hacer Su propio movimiento Y ahí ya la están poniendo Como posible Candidata a la presidencia De la república Va a ser de los más Interesante Hablar de eso Ahí está Ah Otro abogado de maelo Ha salido Héctor Becerril Qué bueno Héctor Becerril El Joyón Del congreso De la república ¿No? El hombre del porceranato El hombre que La familia El hombre de la familia Terrorífica ¿No? Un hermano huido Otro preso Y él casi casi Espérate que termine Tu inmunidad En el congreso De la república A ver si sigues Bocón Igual que Como has hecho Durante estos últimos años Ha dicho Si fue encontrado Responsable ¿Cuál es la sentencia Que se le impuso? No difame Después Cuando los quereyes No se pongan A lloriquear Que quereyes Que quereyes Que hagan lo que quieras Y ha salido También El señor Javier Villa Stein Con Rosa Barta Y Maelo Y ha dicho Que va a votar Por Rosa Barta Y Maelo Y eso lo ha hecho Debería llevar A que no voten Por Maelo Y por Rosa Barta Javier Villa Estei Otro Mequetrefe Llorón Que lo he visto Lo he tenido al costado También Cuando le tiemblan Las manos Y no puede ni argumentar Pero en el tweet Es valiente Y después Cuando lo hemos encarado Ha dicho Ah yo no sabía Que cosa Retuitear Recién estoy Empezando a conocer Ah yo no sé Como es eso No sabe No sabe No opina Cuando lo tienes al frente Pero cuando está lejos Ahí sí En el tweet Dice lo que Le viene en gana Difama Insulta Entonces ese es el trío ¿No cierto? De los iracundos Ahí está La señora Rosa Barta La blindadora En el congreso Y la de Car Wash ¿No? Face Wash En el congreso De la república Está el señor Javier Villa Estei Defensor De quienes están Imputados De ser Los actores principales Del caso Lavallato Y han amenazado Inclusive Con denunciar A César Gil Lebrán Por haber sacado Notas sobre Sus patrones Y está El señor Maelo Que ya ustedes Acaban de escuchar Quién es Ese es el trío ¿No cierto? Que ofrece Solidaridad Nacional Bajo el auspicio Del señor López Aliaga Ahí está Eso es lo que usted No tiene que marcar Imagínense ustedes La que blinda El que defiende Y el que ataca Ahí está ¿Qué tal trío? Muy bien ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos tiempo todavía? Para hablar de otros temas ¿Ah? Sí Ya Entonces quiero hablar Y mencionar Otra cosita que Usted tiene que tener En cuenta también Y es que el 28 de enero En el caso de Keiko Fujimori Se va a emitir ya La decisión En torno al pedido De prisión preventiva De José Domingo Pérez ¿No cierto? El Poder Judicial Ha dicho lo siguiente Sobre la decisión Del juez Víctor Zúñiga Ahí hay un tuit Lo podemos revisar Dice Tuit del Poder Judicial Sobre la decisión De Víctor Zúñiga Y ahí está Atención Juez Víctor Zúñiga Urday Emitirá La resolución Sobre el requerimiento De prisión preventiva Contra Keiko Fujimori Uchi El martes 23 de enero A las 9 de la mañana ¿Qué más tenemos? El tuit de la abogada De Keiko Fujimori Diciendo que No existe Elemento Dice Hemos concluido El debate Por más de 12 sesiones Y ha quedado claro Que no existe Ningún nuevo elemento Real Que sustente Una medida Grave Como la prisión preventiva En contra de Keiko Fujimori Y esto es mentiroso Esto es engañoso Claramente Porque cuando el Tribunal Constitucional Libera indebidamente Desde mi punto de vista Keiko Fujimori Lo que dice es que Se regrese hasta el estado previo De cuando se pidió La prisión preventiva Y a ese solo hecho Lo lleva A que Todo lo que se discutió En esa prisión preventiva Que han Invalidado Desde mi punto de vista Ilegalmente Pues Puede atonarse en cuenta Otra vez Y a partir de eso A el Poder Judicial Escuchado Nuevos elementos Hay un montón No se había consignado El caso de Jorge Yoshiyama No se había Consignado Lo de Ñal Salaberry No se había Consignado El Otoño Camayo No se había Consignado Los empresarios Que han Afirmado Le dieron plata Keiko Fujimori Es decir Hay un montón De nuevos elementos Pero La abogada De la defensa Keiko Fujimori Puede Alegar Y argumentar Lo que considere Más importante Y eficiente Para su defensa Y vamos a ver Cómo razona El juez De la causa Y vamos a terminar Mostrando Una fotografía De la audiencia Que se produjo Hace tan solo unos días Donde evidentemente Se discute Un asunto Por mandato Del Tribunal Constitucional El propio Tribunal Constitucional Ha dicho Que regrese Todo hasta Antes de la Presión Preventiva Y qué cosas Tenían que hacer El Ministerio Público Pues pedir La presión Preventiva Eso era Evidente Ahora Hay algunos Que dicen Pero por qué Otra vez insistir En la presión Preventiva Cuando ya deben Acusar Ojalá fuera Tan sencillo Porque si uno Acusa En un caso En el que todavía Está cerrando La historia Puede llegar Al control De acusación Constitucional Y se pueden Ahí Producir Algunas Importantes Reducciones De la argumentación Llega débil Al Poder Judicial Olvídense Pues va a desvanecerse Entonces hay que esperar Además están en el tiempo Lo que la ley establece No es que se hayan vencido Ya el tiempo Vamos a ver qué pasa Pues bueno Vamos a regresar A lo que Es importante Y donde usted tiene El papel principal Y es Lo que va a suceder El día domingo El día domingo Vamos a ir A las urnas Y vamos a tener Todos La misma capacidad De decidir Por El nuevo escenario Político Si ustedes De los que estuvieron De acuerdo Con la disolución Del Congreso Que el Tribunal Constitucional Ha validado Porque ha dicho Que se ha hecho En el marco De la Constitución Pues ahora tiene Usted la oportunidad De cambiar esas cosas Y para eso Hemos invitado A Fernando Tuesta Que sin duda Es la persona Que más conoce Sobre estos temas En el país Y ha tenido La gentileza De darse una vuelta Por acá Por nuestros estudios Para hacer con él Un ABC Preguntas frecuentes Previas a una elección Además quiero reconocer Y saludar Que Fernando Ha venido publicando Unos videos A través de las redes Muy ilustrativos Para que usted entienda No solo la dimensión De lo que está en juego Sino también Asuntos procedimentales Asuntos que hay que tener En cuenta Para no Creyendo que uno Está poniendo Un punto de vista Severo Una calificación Severa a los políticos Puede terminar beneficiando Les digo yo Por voto Nulo, viciado O blanco Que finalmente Beneficia A un sector Fernando como estas Que gusto saludarte Muy buenos días No gracias por la invitación Gracias por venir A conversar con nosotros Bueno Que te parece Si vamos A tono de lo que Han tenido mucho Estudios Los videitos No En realidad Fueron Hechos hace tiempo Producidos Para la Universidad Católica Que motiva Las elecciones De 2016 Y de esos He tomado Aquellos que Son todavía Pertinentes Para esta elección Ahora pero El hecho que hayan Tenido éxito Yo los he estado Revisando Por supuesto Con interés Es que la gente Lo que está buscando Es conocer realmente Que cosa es lo mejor Hacer Obviamente Ahí no hay un sesgo De vota Por quien Que vote la gente Porque quiera Pero es La gente necesita Explicación Entonces te voy a pedir Porque eso es lo que Creo que corresponde A tan poco tiempo Ya del día De las elecciones Que podamos hacer Y comencemos con eso Que yo mencionaba ¿No cierto? El voto blanco Nulo Viciado Es En principio Una señal de protesta De la gente Frente a la política Como reacción Pero en términos concretos A quien termina beneficiando Si uno opta Por esa posición Legítima Por supuesto Pero es bueno decir Que eso no es que Es solo un rechazo Beneficia a un sector Ahora Ahora hay que tener Cuidado con el término También rechazo El voto en blanco No es rechazo El voto en blanco Es sobre todo Indecisión Que no logra resolver De acuerdo Una persona dice La verdad que No estoy muy Decidido Y al último Llega el momento De la votación Y no termina Por eso es una buena Rechazo De verdad No solo los que dicen Ya no voto Por nadie No mintes No Si no es Oye la verdad que No encuentro Ya perfecto Pero El voto Viciado Sí Y al voto Viciado Sí Y además Claramente la persona Expresa ese rechazo Lo expresa escribiendo De mil cosas Dibujando En fin En la boleta Y es claro En el momento del escrutinio Sale eso Pero El viciado Técnicamente Es considerado Nulo Entonces cuando Tú tienes luego Los votos nulos En conjunto Resulta que no todos Son viciados De acuerdo Es más La minoría es viciado Y cuál es el otro componente Del voto nulo El error En votar De acuerdo Entonces Esto se incrementa Sobre todo En la parte parlamentaria O sea para esta elección Por la dificultad Que tiene el elector Para votar Preferencialmente Entonces no es lo mismo Un sistema De lista cerrada Donde tú marcas El partido Y se acabó Acá tienes dos cuadrados En donde tienes que colocar Los preferenciales Y entonces Conforme a la gente Se le va Este Enseñando O informando Van apareciendo También nuevas respuestas De qué cosa Hacer ¿No? Pero se cometen Errores igual Hay errores De dos tipos El error Ocasionado Por el mal Una mal forma De votar Pero también El error De los miembros De mesa Que pueden dar Por inválido Un voto Que lo es Y por eso Que el miembro De mesa Se tiene que capacitar El miembro De mesa No es un funcionario De la OMP No es un trabajador Ustedes saben Es elegido Por sorteo Por los miembros De ese grupo De ese grupo De votación Si no se capacita Va a terminar Por ejemplo O los otros Miembros de mesa Anulando votos Por ejemplo ¿No? Entonces Habría que señalar Esto en primer lugar Entonces Todo este conjunto De votos Blancos Nulos Viciados O sea Los nulos Por mal forma De votar Y los viciados Por voluntad El otro Involuntario Constituye Lo que se denominaría Votos inválidos Ahora Estos votos inválidos A su vez En el momento En que uno va a votar Hay otros que votan Por partidos Diferentes partidos La suma De todos estos votos Que van a los partidos Se llaman votos válidos De acuerdo Ahora Todos estos Conjuntos de votos Que están en el ánfora Son los votos Que uno emite ¿No? Votos emitidos Ahora Entonces ¿Qué pasa Si es que En el momento Del escrutinio Total Los votos Nulos Y blancos Si superan Las dos terceras Partes Del total De los votos Emitidos Se anula La elección De acuerdo Dos terceras Partes Dos terceras 66.66 ¿Cuánto es Digamos Los electores En el Perú? 25 millones 25 millones O sea Estás hablando Que No todos van a votar Ya Entonces Vayan a votar 20 millones Por diferente 20 millones O sea Tendrían que De esos 20 millones Por lo menos 13 millones No votar Por lo menos Están en esa condición Sí Más o menos Dos terceras partes Sí Dos terceras partes Un poco más Incluso Y eso no ha pasado Nunca No va a pasar No va a pasar No va a pasar Entonces No va a pasar Porque es un número Muy alto Si bien esta es una elección Que no despierta Gran interés No es una elección Que la gente Pues repudia No estamos delante Además de partidos Que hacen campaña A sociedad civil Para rechazar ¿No? Por ejemplo En un momento De una dictadura Pero ni así Mira Ni así En el Perú Ya no había Expresiones políticas Que han solicitado Que la gente No vaya a votar El 2001 con Toledo Por ejemplo Más atrás todavía En el año 78 Ah bueno Ya claro Acción Popular Que ganó las elecciones En los 80 No se presentó Sí pues Y Patria Roja Del lado de la izquierda En el año 92 En la constituyente Convocada por Fujimori No se presentó El APRA No se presentó Acción Popular Ni Izquierda Unida Tres partidos importantes Y este Los puntos Lunos y Blancos No superaron los emitidos En el 2000 Cuando en la segunda vuelta Se retira Toledo Crecen los votos Nulos y viciados Pero no se han nudo De la elección No llegan ¿Cuándo han llegado? En elecciones municipales Distritales De distritos muy pequeños De menos de mil electores Porque estamos hablando De millones Que votarían así Pero entonces Para aquellos Que se entusiasman Con esto Además hubo Incluso en el 2001 Una campaña Sí claro De Jaime Bailey Y Álvaro Maragallosa Para que se vote Nulo y viciado Siendo ellos dos Más en ese momento Figuras muy destacadas Y prominentes Que hicieron una campaña Y no llegó Los nulos y blancos A superar Esa cantidad tan grande El año pasado Perdón El año 2016 Los nulos y blancos Llegaron a ser Como el 34% Alto Pero obviamente No tan alto Como para superar Y anular la elección Pero además Cuando Cuando yo tomo Y observo El resultado presidencial De parlamentario Los nulos en presidenciales Como uno Y los nulos en parlamentarios Como cuatro Ajá Y eso debido Algunos dicen Que no es así Pero yo tengo Evidencia empírica Ajá De que en realidad Se trata por Votar mal Claro Porque es más complicado Mira La otra vez Me llama una Una conocida Me escribe Y me dice Fernando ¿Se puede votar Por dos candidatos De dos partidos distintos? Si me lo dice Una persona Que nunca ha votado Otra vez Bueno Pero me lo dice Una persona Que ha votado De mi promo Ya De mi promo Que ha votado Desde el 85 Preferencial Voto preferencial Desde el año 85 De esta modalidad Sí, sí, sí Entonces estamos hablando De más de tres décadas Y esas personas Han votado reiteradamente Y sin embargo Te preguntan Y no saben ¿Por qué? Porque no es fácil Para nosotros es sencillo Pero para el común De las personas Esto no es sencillo Y se equivocan Porque hay mil formas De combinaciones ¿No? Claro Porque además El otro asunto Es que A veces uno tiene Y tiene que ver El nivel de filiación O adhesión No digo permanente Sino coyuntural Con candidatos en específico Porque tú dices Oye Yo quiero votar Por este pata Pero es una agrupación Y no conozco A otro de esas Más bien conozco A otro de otro lado Entonces te confundes O como ya las encuestas Lo han señalado La gente sigue A uno o dos candidatos Y dice Yo voy a votar Por fulano Mengano Después Pregunta De qué partido es Sí A revés Muy pocos van Por el partido Y dice Dentro de este partido Voy a elegir A uno o dos A uno o dos Entonces Ante tu pregunta Y disculpa Este No, no, no Pero es bien importante Fernando Te agradezco mucho Porque eso es lo que La gente necesita Entonces ¿Cómo afecta esto A la elección En términos de representación? Exactamente Lo primero Es cierto que se estaba hablando De que este favorece O desfavorece a unos Y a otros Pero ese Ese favoritismo Es bastante indirecto Y alambicado Lo más importante Es lo siguiente Que los Ollentes Conozcan Y los que están viendo También Lo siguiente Como tú lo has dicho Es legítimo Uno puede votar En blanco O puede viciar Su voto No Es legítimo Pero lo que sí deben De saber es lo siguiente Que si no votan Por partidos Otros van a decidir Por él Ajá Porque la composición Del parlamento Se hace sobre los votos Válidos Claro No se cuenta Para nada O sea el que vota Nulo El que vicia O es blanco Se separa Se separa Y los que han votado allí Mirarán Como se Otros componen El parlamento Otros deciden O sea otros votan por ti Otros votan por ti Por eso mi artículo La vez pasada Sí, sí, sí Exactamente Ahora bien Una vez Que se constituye El parlamento Con bancadas Al partido tal Le tocan tantos Etcétera Etcétera A los 130 Se debe conocer Quienes Ingresan En los escaños De cada grupo Parlamentario O de cada partido Si el partido Sacó 5 Congresistas Entonces Deberán ingresar Los 5 más Votados De ese partido ¿No es cierto? Ya bueno Entonces Quien vota por un partido Y no vota De manera preferencial Están dejando Que los que votan Por ese partido Tengan La incidencia total De quienes componen El parlamento O sea los que votan Por el preferencial Los que no votan Preferencial Votan por el partido Están dejando Que los que voten Por ese partido En realidad Decidan quienes entren Claro Porque si yo me abstengo O sea voto Dice no yo voy a votar Preferencial No quiero que otros Decidan por mí Parcialmente Ajá Porque si yo solo Marco el símbolo Y dejo en blanco Estoy Dejando que otros Que votan por el mismo partido Decidan quienes ingresan Claro Claro Entonces allí Quien Entonces Como recomendación Si no quieres Que otros Decidan por ti En ningún caso Vota por un partido Y vota por uno O dos preferenciales Ya Ese es lo importante Eso es lo importante Con eso Tú Es una parte De quienes deciden Quienes componen El parlamento Claro Porque además Cuando ya se separa Lo nulo Blanco Viciado De lo que es válido ¿No es cierto? Los porcentajes De los que están Dentro del vallo Suben pues Porque finalmente El 10% Del total Es mucho más Si es el 10% De una cantidad menor Por eso es que El número De que entran Es mayor también ¿No? Claro Pero digamos Eso es en proporción Igual para todos Acá hemos conversado También Recordar a Glatzer Desde hace Bastante tiempo Que No van a haber Grandes cambios O sea Eso de que Se puede dar Un voltoretazo Y que alguien Repunta Eso es en elección Presidencial Pero parlamentaria Y de esta naturaleza No van a haber Grandes cambios Cuando digo Grandes cambios Es como han estado Dando cuenta Las encuestas Y que en realidad Nosotros proyectamos Ya desde el mes de octubre Va a haber Entre 5 Y 7 Agrupaciones No más Entre 5 Y 7 Agrupaciones ¿Cuáles van a entrar? De mi punto de vista De todas maneras ¿No? Ajá Ahora Podrías llegar 6 No 5 Podrías llegar A 7 Entonces tendrías Más o menos Dos espacios ¿Quiénes disputarían eso? Más o menos ¿Ah? El APRA El Frente Amplio Juntos por el Perú El FREPAP está por ahí Estos cuatro Estos cuatro Estos cuatro están Digamos En el bolo En el bolo Más atrás Disminuidos Que inicialmente Parecía que iban A no ser que efectivamente Repunten Porque también están Pugnando por eso El PPC Pero por ejemplo Solidaridad Nacional No entra De ninguna manera ¿No? O sea Ahí sería una gran sorpresa Ya ¿No? Y siempre claro Perú es un país de sorpresas Pero digamos Eso sí sería Si entra Solidaridad Nacional Sí sería Un volteretazo Eso sí sería No al revés No que se piense Que va a ingresar Y si no ingresa Sería digamos Una sorpresa Al revés Qué raro que no No al revés Si entra Sería la gran sorpresa Ya de acuerdo Podemos por el Perú Con Urresti Perdón Podemos por el Perú Estaba entre ellos O sea El Frente Amplio El APRA Podemos Sobre todo Y FREPAP Era el Frente Amplio Eran los cuatro Disculpa Me equivoqué O sea Pero sin embargo O sea En el orden ¿No? Por Ipsos además Sí ¿No? El APRA 4.9 Margen de error Estás ahí Sí El Frente Amplio Podemos FREPAP Son los cuatro De acuerdo Entre cuatro Y cuatro O sea Junto por Perú No No Está más abajo Más abajo Ahora Sin embargo Ese más abajo Tomando Ipsos Hay que Colocar la siguiente Observación Las encuestas Que se han hecho Si bien hay Ponderaciones Del centro Lima Norte Sur Del país Siempre hay Una Una inclinación Hacia Lima ¿No? Y hay algunas partidas Que no son limeños Y son más provinciales Exactamente Por ejemplo Allí sí Juntos por el Perú Podría También dar una sorpresa Porque tiene Alianza para el Progreso Por eso salta Por eso salta O sea salta más Por provincia Que por Lima Sin duda Claro En Lima no va a tener tanto Pero tú ves claramente Alianza para el Progreso Pero fuera de Lima Fuera de Lima Sí Fuera de Lima El PPC ahí tiene problema Porque si en Ipsos Ya está un poco bajo Y su centro es Lima Sí pues Ya poco se puede esperar Como te digo Pero Y en el caso de Podemos Es igual El caso de Podemos Está muy concentrado en Lima Sí Porque está un resti Claro Un resti es el que jala Pero de repente No es suficiente Para que jale más Somos Perú por ejemplo Si se pone dentro Por provincias también Por provincias Pero tiene Lima también Y tiene algunos en Lima Que están haciendo Además acuérdense Que Somos Perú Nació como Somos Lima Sí Era antes Somos Lima ¿No? Entonces En ese sentido No habrá grandes sorpresas No voy a decir nombres Pero partidos Que no hemos nombrado acá Que de repente aparecen Claro Pero un partido importante Que efectivamente No va a entrar Es contigo O sea la probabilidad Que no entre después Es altísima Sí Aparece pero muy debajo De los que incluso Son pequeños El cambio de nombre No fue lo suficientemente Distante de la elección Como para que pueda ser Un trabajo de posicionamiento Claro Y ahí tenemos a Tres excongresistas Importantes Eresi, Violeta y Cheput Ajá Pero no han podido hacer Una campaña suficiente Y eso que se han corrido A la derecha Sí De manera muy pronunciada ¿Qué es lo que por ejemplo Han fracasado? Tú ves que los extremos Efectivamente han fracasado Pierden Sí O sea por ejemplo Lo que es una buena noticia ¿No? El humanitario El padre En fin Lo sumala a ese sector ¿No? Derrotados De antemano Y por el lado El derecho La extrema derecha Tú tienes A Solidaridad Nacional Que han tenido Un nivel De visibilidad Pública Como no han tenido Partidos Que van a ingresar Que van a entrar O sea la desproporción Es tremenda No se podrían quejar Les han cubierto todo Pero su exhibición Ha sido negativa ¿No? Pero su exhibición No es lo que ellos querían ¿No? Claro Posicionar El tema de la familia Etcétera Y de la misma manera Contigo Y entonces Allí han Han fracasado La buena noticia Para ellos Dado por el Jurado Nacional De Elecciones Es que No se va a aplicar La valla La eliminación Del registro De organizaciones políticas Lo que tú has criticado Por supuesto Como correspondía Claro Entonces estos partidos Repito Se van a volver a presentar En el 2021 Probablemente Muchos de ellos Van a pensar De la siguiente manera Solo nos vamos a entrar Hay que Coaligarnos Hay que crear una alianza Porque además Las elecciones del 2021 Se deben de convocar Ahora en julio Sí pues A brindas Y las primarias Deben ser más o menos En octubre Entonces Previo Tiene que haber Pues coaliciones Alianzas ¿No? Estos 24 partidos Tres que no se han presentado Siquiera 21 se han presentado Pero 24 en total Se van a presentar En el 2024 Y por ahí Algún otro partido Que se va a inscribir Con lo cual Vamos a tener Como 26 partidos ¿Es alguno que otro Será uno o dos ¿Tú crees? ¿O va a ser muy difícil Que haya nuevos partidos? No Va a ser muy poco ¿No? Y esto estoy diciendo Con 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 bastante Esfuerzo De parte De esas organizaciones Estoy hablando Quizá Quizá Nuevo Perú Quizá El partido Que está organizando Jorge Nieto Por ahí nada más ¿No? No hay Bueno, diría Hilderman En sus 13 Saca una noticia Sobre un nuevo partido De izquierda Que parecía Va a emerger Que está liderado Movimiento Nueva movida Nueva movida Nueva movida Sí Y está Marisa Aglavia Vendira Huilca Y Tania Patriona Va a venir Marisa Aglavia A hablar con nosotros En un ratito Y le preguntaremos Por eso también ¿No? Lo que termina siendo Consecuencia De esta manera Como Nuevo Perú Ha terminado Diluyendo Su capital político De parándose en el pie Pero es una cosa Intencional Este es el caso De un partido Que paga Claramente Las consecuencias De malas decisiones ¿No? Pero no gana nada Porque a veces tú Apuestas Pues si ganas algo No gana nada O sea, ni siquiera Se pudo concretar La alianza con Serrón Ni siquiera O sea, se pelearon Con todo el país Con Serrón Y no pudieron ir con Serrón Así Perdieron muchos cuadros ¿No? Las nombradas También De manera importante Pero digamos Ahora Hay riesgos Que la izquierda Por ejemplo No tenga Representación parlamentaria Claro La mayor posibilidad Es el frente amplio El frente amplio Ahora Lo que me llama la atención Por ejemplo Bueno, quizás no tanto La poca fuerza De los partidos Para hacer campañas ¿Sabes en qué sentido? A estas alturas Estos partidos Cinco partidos Hace rato Que en otros contextos Y en otros países De repente Hubieran hecho campaña De tipo No pierdas tu voto Claro Nadie lo ha hecho Nadie lo ha hecho No pierdas tu voto Y en el caso mismo De la izquierda El frente amplio Hubiera podido decir ¿Saben qué? Nosotros somos O vamos a ser El único representante De la izquierda Para que corran Sus votos hacia ellos Nadie lo ha hecho Por ejemplo Por ejemplo En sistemas de no doble vuelta En el 80 Acción Popular Hizo una buenísima campaña De no pierdas tu voto Porque tus candidatos No van a salir elegidos Claro Entonces vota Vota útil Vota útil Es el voto útil El voto útil Claro Que en realidad Era campaña contra el APRA En aquella época Pero digamos Es el voto útil Igual lo pueden decir Los cinco que están ahí Algunos Oigan Hay algunos partidos Que tienen ustedes Derecho de votar Pero no van a ingresar De ninguna manera Entonces Por lo menos Incide Participa Ahora La composición Si va a ser esta Más uno O dos más Que entren De los que tú has nombrado ¿Cómo va a ser De cara a lo que fue Los motivos Por los cuales Disolvieron el Congreso anterior Que estuvo basada En una mala relación Con el Ejecutivo ¿Tú cómo lo ves? Digamos Un partido claramente opositor Sería obviamente Fuerza Popular Fuerza Popular Claramente Pero va a pasar pues De 73 congresistas De inicio del año Del mandato del 2016 A probablemente 25 ¿No? Y esto es la tercera parte De lo que tenían La tercera parte Pero además Claro Tienes un cuadro Claramente Fujimorista Y con experiencia Como Marta Chávez Y va a depender Quienes más ingresen Pero No va a haber Pues los reelegidos ¿No? Ha colocado algunos Pero no son Ni siquiera Los más representativos De lo que fue La bancada anterior ¿Y Fuerza Popular Va a tener muchos Lima O también provincias Va a tener más o menos Equilibrado Lima y provincias Pero como recordarás Y esto creo que es válido Para todos Como la gran mayoría Son candidatos nuevos Allí puede haber Muchas sorpresas Ojalá que las sorpresas Sean positivas Las sorpresas que dicen Que no van a tener Necesariamente Esa mirada De confrontación Que inclusive Auspicia su campaña ¿No? Pero incluso Y ya estoy extendiendo Más allá de Fuerza Popular Se ha moderado También viendo A solidaridad nacional Sin duda Ha dicho No, por ahí no está el negocio Está para otro lado Claro Al inicio quizás Les preocupó Pero ahora Se pueden haber dado cuenta Ese extremismo No los llevó a nada Y dicho sea de paso Ese extremismo Que estaba dentro De Fuerza Popular Es uno de los factores Del fracaso De Fuerza Popular Sí, claramente ¿No? Ese liberalismo De Keiko inicial Fue totalmente Opacado Y aplacado Por ese extremismo De derecha Claro Rosa Barat Que la Digamos La condensaba Y todos se fueron A solidaridad nacional Ahora Pero cuando tú dices O tienes esta apreciación De que no estoy hablando Solo de Fuerza Popular ¿De qué más estás hablando? Bueno Acción Popular Ajá Ahora ¿Qué acción popular es esa? Tú que conoces más que No, mira Acción Popular es Yo le preguntaba A los candidatos Y yo ¿Qué acción popular es? La de Barnechea La de Muñoz La de Escano La de Mesías Guevara La de Diezcanseco ¿Cuál es? O quizá ese fue El punto favorable Que hay mucha Acción Popular ¿No? Entonces se ha convertido Pues en un partido Este Que Permite Diferencias Tan pronunciadas Pero es un peligro Eso en el Congreso Porque digamos Si tiene Si difieren Asuntos sustanciales Claro Pero habría que ver Habría que ver Nuevamente Quiénes ingresan Y esto es válido En realidad Para todos La gran mayoría Son invitados Son invitados del partido Sí Bueno Acción Popular no 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 Acción Popular es el único partido Puro militante Puro militante Y ahí también Repito Puede haber sorpresas ¿Quiénes son? Tampoco estamos delante De partidos Cuyos militantes Puedes han sido En general Digo ¿No? Grandes cuadros El otro día Cogo Nieto Conversando aquí Me hablaba de Alberto Velarde Sí Alberto Velarde Que fue secretario general Que fue secretario general Y que fue cercano a Pañagua Me dice Claro, claro Muy cercano a Pañagua Y que tiene una visión clara Sobre el relacionamiento De acción popular Con los sectores Pues democráticos No Hay gente interesante Y si él entra Puede ser como Me dijo Él es como Para el resto Como una figura importante Sí Alberto Velarde es Pero habría que ver Lo del voto preferencial Sí pues Es el 12 ¿No? Por ejemplo En Lima Hay bolsones De gente Que está trabajando Mucho Por ejemplo Están acusando A esta Candidata Que es favorecida Por el esposo Que es el alcalde De San Juan de Lurigán Sí Cortado Pero tienen bolsones ¿No? Entonces va a depender Mucho Va a depender mucho Tú puedes ser una figura Más o menos importante Pero tu voto preferencial No ha logrado cuajar Digamos En determinados bolsones Si me pueden buscar La caricatura de Eduardo En el Aiceos Hoy día No sé si la has visto Habla de esto más o menos Pero ya Entonces ha sido popular Pero dices los otros partidos También Alianza para el Progreso Por ejemplo ¿Qué va a representar? También invitados También invitados La gran mayoría Claro Que sale como número uno Pues Y otros Cinco ahora último Total Pero ya no con el nivel De incidencia Tenían obviamente Hasta el 30 de septiembre ¿Tú dices la plana? Sí Si la plana En su alianza natural Con el fukimorismo Que la mantendrían Llegarían a 30 de 130 Claro Ya no puede ser significado Ya no es lo Ya no pueden apagullar Ya no De ninguna manera Porque del otro lado Y afrente de una alianza De esa naturaleza Algunos otros partidos El partido Morado Por ejemplo Va a estar del otro lado Claramente Pero mira Yo no estoy tan seguro Que sean tan oficialistas Digo el resto No, no, no No oficialistas Pero lo que quiero decir No, porque yo creo que No tiene que ser Un Congreso oficialista No, para nada Lo que digo es sensato Razonable Eso es Que fiscalice Que cuestione Hay que revisar Los objetos de urgencia Hay que discutirlos Eso Pero no pues Que vaya con Primero en el pedido Va a cara al presidente Claro O sea Entonces este Pero yo creo que El Fuerza Popular Y el Estado Van a tratar Si de Tener un nivel De visibilidad De esa naturaleza Claramente oposición Ahora este es el salto Al 21 también Si Acción Popular Hace una buena Digamos desempeño En el Congreso Se pone bien Para el 21 Inclusive para la presidencia Por eso es que creo yo Al partido Morado No le convenía A esta elección Al partido Morado Le convenía De frente En el 2021 Porque siempre Aparecía Como el partido Nuevo El partido De alguna manera Que podía ser No sé pues Importante En el sentido De renovar La política Pero ahora Su bancada Que puede ser De las más importantes Tiene que confrontarse Pues con su propio Trabajo legislativo Y con el desempeño De sus cuadros Ahora el partido Morado Conocemos a mucha gente También en Lima Pero en provincia No conocemos No se sabe De repente Ni ellos mismos Y no digo Y no digo Tratándose Sino que en general Los partidos Como han invitado Muchas veces Los invitados Terminan siendo Elementos Que dañan al partido Distorsionan Lo que conocemos Como propuesta Y lo que ha pasado Con Con Mora Y luego Con el propio Guzmán Siendo dos casos Diferentes Si he impactado En el Morado ¿Crees tú? ¿Negativamente Importante? No necesariamente ¿O funciona esto Que los miembros De esta lista Parlamentaria Han dicho A Guzmán Hay que jugarlo En 2021 ¿Qué es la explicación? Es por él Pero ahora es Por el Congreso Si los que dicen Que van a votar Por el partido Morado Más o menos Se decidieron De esta manera Yo voy a votar Por fulano Y mengano Hombre Mujer Lo que fuera Cualquier combinación Y me decidí Por ellos Y aparece El tema De Mora Y Guzmán Mucha gente Dirá Bueno Efectivamente Yo quiero Seguir Votando Y votaré Por ellos Porque quiero Que entren Al parlamento Con independencia De lo que ocurre allí Los que Probablemente Votar Decían que iban A votar Por Mora Que no deben ser Pocos Porque Logró Más o menos Concentrar Un tipo De adhesión Por su trabajo Sobre el tema De reforma Universitaria Allí si Y yo he escuchado He leído Que dicen Que decepción Pero allí Está En ese sector Digamos La mayor La mayor La mayor duda Si dicen Si la reflexión Es así No voto por él Pero votaré Por otros Del partido Morado O Efectivamente En ellos Si El partido Se ha portado Mal El partido No ha filtrado Este tipo De argumentos Y por lo tanto Ya dejo El partido Morado Y me voy A otro partido No creo que la gente Razone Insticialmente Yo creo Efectivamente Va a votar Por cada uno Que conoce Entonces Bajo ese razonamiento Yo no creo que Todos estos hechos Tienen impacto Tan severo Para esta elección Ahora Para el 21 Es otra cosa Para el 21 Es otra cosa Pero yo tampoco Creo Que sea de tal Naturaleza Que ya mataste La candidatura De Guzmán Porque Para cosas Peores En el Perú Políticos Han resucitado Para empezar En los mismos temas Incluso peores Sobre cosas También Muy fuertes César Acuña Quizás sea Candidato En el 2021 Y le puede ir muy bien Y le puede ir bien Y todo el mundo Porque le superó O sea La gente que lo empezó A querer Lo quiere como es Cada vez se ha mostrado Más como es Ya la gente se acostumbró Ya y el tema Por ejemplo Del plagio Y todo lo demás Lo superó Pero la gente Entre que se ha olvidado Lo supera Y lo va a ver De otra manera Quizás en el caso De Guzmán Si puede tener impacto Porque está muy cerca La próxima elección Y si es que Fernando Se presenta a otro Que tiene Digamos Vocación también Por ponerse en el espacio Que quiere ocupar Guzmán Que ese es el tema Este espacio Además Más o menos Centro Más o menos En ese espacio Y difícilmente Creo yo Imaginemos los cuatro Logren Ponerse de acuerdo Para que uno No No, olvídate Y otro Segundo Tercero Y por lo tanto Va a haber dispersión Por eso Claro Lo de Guzmán No va a pesar tanto Por el hecho pasado Sino por la competencia Que tenga El 2021 Y la competencia En el 2021 Si se presentan Los cuatro Evidentemente Va a recibir Este palo Del resto También Ahora Ahí lo que haría Falta Es un buen Centroizquierda Un centroizquierda Como que creo Que el partido Morado Lo que hizo Fue tratar De asumir Un rol También De Claro Antifujimorismo Pero también Con sectores Como por ejemplo Acción Popular Era muy duro Yo creo que Lo que dijo Muñoz Sobre Guzmán Es el vuelto Que le quería dar Luego de las críticas Que hacía El partido Morado A Acción Popular Sí, claro No, o sea Ahí Muñoz Efectivamente Ha puesto lo suyo Lo que da cuenta También De que Muñoz Está pensando En Acción Popular Para el 2021 También No sé si él Es probable No sé si él Sino digamos Una mirada Un poquito mayor Sí Ahora una última pregunta Fernando Reciéndote mucho Por venir Entonces ¿Tú crees que Se va En esta elección Pasar lo que ha pasado En las anteriores Que si bien cierto Porque hay un sector Que hasta hace poquito Cuando se han medido En encuestas Ni siquiera estaba En el ánimo de votar Decía que Digamos Había un porcentaje alto En no saber por qué Eso se va a reducir A los márgenes normales Ya pero que no es poco No que no es poco Pero con eso hemos vivido Digamos Sí, sí, sí Se va a reducir Siempre se reduce Ajá Porque por ejemplo Hoy día viernes Y hay personas que digan Verdad La elección Es el domingo Quiero votar Oye ¿Por qué vas a votar? Lo primero No sé si soy presidente O miembro de mesa Sí Segundo En qué local voy a votar Y el tercero Las preguntas clásicas En su entorno Primero ¿Por quién vas a votar? O algunos preguntan directamente Dicen ¿Por quién debo votar? ¿Por quién debo votar? Entonces Algunos no tendrán respuestas Y quizás queden en blanco Otros no Entonces Hay poca convicción Eso es cierto Pero también es cierto Que Un porcentaje muy alto De personas Que no se han tomado El trabajo De leer Escuchar Ver Informarse La información Ahora es Tremenda En internet Te encuentras lo que quieren Todo Entonces darse Un espacio de tiempo Invertir Para por lo menos Acercarse a lo que podría ser Un voto Ya pues Dice Informado por un lado Útil por otro lado Y que mañana más tarde No diga Este Este parlamento no me representa ¿No? Este parlamento se debe No se queje ¿No? O sea Asume su responsabilidad En el periodo Ahora el otro asunto Es cuánto Cuánto pesa también Disculpa que interrumpa a Fernando Este Eso de Pucha Será por este Pues porque ven O se dice que va primero Que va a entrar de todas maneras Ya pues Porque yo estuve El otro día conté El fin de semana En una reunión Gente que no está muy vinculada A estos ámbitos En los que estamos nosotros Tiene que trabajar en otras cosas Y la gente Oye ¿Por qué me vas a votar? No, no sé Oye Será por este Y lanzar una Un nombre De un partido Digamos Ni siquiera el nombre De personas dentro del partido Eso va a funcionar también Al final Y la gente se decide Por uno de los que Puede salir Sí Claro que sí ¿Voto oculto? Hay No 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 Está escuchando Este Voto oculto El voto oculto se da En situaciones En donde La persona no quiere decir Por quién va a votar Porque decir Puede implicar Un rechazo social Un rechazo político O un voto vergonzoso Eso no Pero muy poco Es el voto El voto oculto Y en este caso ¿Por qué no Podrías decir Por quién vas a votar? Eso no Porque no hay algo Que rechacen No Incluso hasta el Antifujimorismo Nunca produjo Un voto oculto fuerte No Cuando tú comparas La simulación de voto Que es secreto Versus lo que tú dices Esa diferencia Era mínima En casi todos los partidos No va a haber Y a estas alturas ¿Va a haber Tú que estás bien informado Encuestas El fin de semana ¿No? Sí Debe haber Las que no se publican Digamos Es una tontería Porque deberían publicarse Bueno Parte de las propuestas nuestras Es que Se reduzca A por lo menos Como A las 48 horas Para poder publicar O sea Para nosotros Hasta el día de hoy Debería de publicarse Viernes Pero no No tenemos encuestas Desde el domingo Entiendo que Ipsos Va a sacar Probablemente Este fin de semana Como parte De su trabajo Que tienen En América Televisión Para el tema De boca de urna Y conteo rápido Esto que la gente confunde Dicho sepas Hoy día voy a colgar Un video Que tiene que ver Cómo se diferencian Entre encuestas Boca de urna Y conteo rápido Porque la gente Claro También son temas Básicos Pero que la gente Confunde Ese es el tema Fernando Muchísimas gracias Por venir Y como siempre Felicitaciones Además por Los esfuerzos Que haces Para distintas maneras Ayudar y contribuir A que la gente Se informe Lo mejor posible Porque de eso se trata O sea No puede ser Que sea disuelto Un congreso Con lo que Instintucionalmente Eso significa Que la gente No sabe que hacer O sea Digamos Está bueno el rechazo Que Y además El tribunal Ha dicho Que fue constitucional Pero le toca a la gente Que haga el esfuerzo O sea Digamos Que revise Pero que no deje de votar Que no marque O sea Que busque La agrupación Que le parezca O sea Aquí no vamos a decir Que tiene conveniente Y Pero que lo haga Fernando Tú estás con nosotros Fernando Muchísimas gracias Muy amable Voy a ir a una pausa En ese instante Estamos aquí En No Hay Derecho Ya vuelo Ya regresamos En No Hay Derecho Para estar siempre informado En lo político En lo social Para escuchar voces diferentes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad A ver, cuéntame, Juanita ¿Cómo te sientes ahora Que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa Pero bien Usted me ha ayudado A ver las cosas De otra manera Mucha suerte, Juanita Que te vaya muy bien Trata de seguir el plan Que hemos acordado Y cualquier cosa Nos comunicamos Ya tienes mi teléfono Sí, claro que sí, señorita El lunes que empiezas En tu trabajo No olvides llegar puntual Recuerda que debes Ser muy responsable Por supuesto El que ustedes me apoyaran Obtener este empleo Es muy importante para mí Vas a ver que saldrás adelante Y no descuides tus estudios Claro que no Imagino que me invitarás El día de tu graduación Por supuesto que sí Esa es mi prioridad Todas las instituciones Del Estado Tienen el deber De trabajar juntos Para reintegrar A las víctimas De trata de personas Trabajemos de la mano Por el futuro De las niñas Niños y adolescentes Porque el Perú No trata Este es un mensaje De la campaña Unidos contra la trata De personas Que promueve La OIT CHS Alternativo E IDL Ahora también estamos En Spotify Búscanos como No hay Derecho Y escucha El editorial De Glatzer Tuesta www.idlradio.pe Es la renovada Página web A la que usted Debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto De Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola amigos, soy Cristian Isla y vengo a hablarles de la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. ¿Sabías que de las 1.433 denuncias en el 2017, el 85% de las víctimas fueron mujeres? Es momento de cambiar y de decir, el Perú no trata. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio, noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Hola, soy Nicole Pillman y hoy les quiero hablar sobre un problema que aqueja a nuestra sociedad, la trata de personas. ¿Sabías que el 80% de denuncias son sobre explotación sexual y un 20% por trabajos forzados? Es momento de cambiar esta situación, porque el Perú no trata. IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lucho Cáceres y esta vez les quiero hablar sobre la trata de personas. Un grave problema en nuestro país y del cual conocemos poco. ¿Sabes que en Lima, Tarapoto y Madre de Dios son las regiones de mayor concentración de este delito? Representando el 60% de las 4.000 denuncias presentadas en Fiscalía en los últimos 6 años. Esto es algo que tiene que cambiar, porque el Perú no trata. ¡Suscríbete al canal! Producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Hola amigos, soy Manuel Chaprado y hoy les quiero hablar sobre un tema que no se comenta mucho en los medios, pero que constituye un gran problema en nuestra sociedad. ¿Sabían que el Perú es el tercer país en el continente con mayor tasa de víctimas de trata de personas? Delante de nuestro solo están México y Colombia. Es momento de empezar a cambiar esta situación, porque el Perú no trata. Continuamos en... Continuamos en... No hay Derecho Lo había anunciado más temprano, ha venido a visitarnos esta mañana Marisa Grave, ella como ustedes saben ha sido congresista de la República, lo fue en el Congreso que constitucionalmente fue disuelto, era parte de la bancada de Nuevo Perú, que junto con otras bancadas de ese propio Parlamento habían dado cuenta de su posición clara de que ese Congreso ya no era, o no era representativo y por lo tanto esa vocación de sobre todo una mayoría de confrontar, ya indebidamente con el gobierno, pero sobre todo de blindar determinados sectores que deberían estar rindiendo cuentas de la justicia, era en suma lo que ameritaba una drástica solución como la que el presidente Vizcarra tomó, que fue validada, o sea legitimada por más del 80% y constitucionalmente cerrada la discusión por el Tribunal Constitucional hace pocos días frente a la pretensión de otros sectores que hablaban de una dictadura, cosa que claramente no hay en nuestro país. Y Marisa no está fuera de la política, ella sigue haciéndola por supuesto y eso está bien porque la representación parlamentaria que tuvo Nuevo Perú en el Congreso fue muy bien valorada, inclusive por gente que no simpatizaba con la izquierda, porque una persona demócrata, una persona que cree que la política tiene que mejorar, tiene que representar, tiene que ideologizarse en el buen sentido, es decir, plantear una visión de país es bueno y eso es lo que hay que auspiciar, pero sin embargo no postularon a la reelección por motivos que ya aquí largamente hemos comentado, pero ella por cierto se mantiene en el afán de desde ese sector buscar algún nivel de aproximación a la gente. Marisa, ¿cómo estás? Que gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Hace tiempo que no venía por acá. Sí, pues muchas gracias por venir, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la agenda que se desprende, no solo de un conversatorio que ha habido el 16 de este mes que han hecho en el Congreso sobre feminismo en el Congreso, sino de una agenda que ustedes venían impulsando y que ha quedado pendiente en el Parlamento. Pero como suele suceder y tú sabes, inevitablemente hay cosas que van apareciendo y hoy día aparece en Hilderland en sus 13, que como siempre recomiendo a nuestros televidentes puedan adquirir, sale una noticia que se llama de esta manera, dice, Nueva Movida, aparece una nueva criatura en el seno de la izquierda peruana, es una extinción de Nuevo Perú, aspira al lanzamiento presidencial de Marisa Grave y ha optado el cinético nombre de En Movimiento. Marisa, quería preguntarte esto, ¿vas a ser, quieres ser, estás en el interés de ser candidata a la presidencia? ¿Hay este grupo político que se está armando, que se llama En Movimiento, en las que estarían participando, digamos, nada más allá de menos, personas que han tenido un buen desempeño en el Congreso, como Indira Huilcar, Tania Pariona y otros? A ver, Glatzer, hace poco salió el periodismo de conversación, ¿te acuerdas que hubo como una especie de burla sobre cómo funcionaba? Y creo que esa nota podría calificar como periodismo de especulación, porque es una nota falsa, es una pena que la hayan colocado así, un semanario además serio, En Movimiento no es un partido político, no está articulado para nada en mi candidatura presidencial, que además no existe, es un espacio de formación y es un espacio de activación. A ver, pero vamos en el orden que tú planteas. En Movimiento existe como, digamos, un grupo de personas que está articulando fuerzas de izquierda progresistas. Es un espacio de articulación de activistas, donde hay feministas, ecologistas, anticapitalistas, obviamente se posiciona en el espacio de la izquierda, pero su pretensión no es una pretensión electoral, Glatzer. O sea, no van a, o no tienen el interés de ser un partido político. En este momento hemos decidido que la representación política, tal cual está, como de hecho todos los que nos están viendo pueden notar sin mayor trabajo, está en una situación de crisis, ¿no es cierto? Porque además estamos llegando desde nuestra perspectiva a la saturación de un modelo de representación y a un modelo de organización de la política que nace desde la transición democrática y que está llegando a su fin. Para nosotras, también desde las maneras en que la propia izquierda se ha organizado. ¿Qué cosa toca hacer ahora? No lo tenemos claro. Y entonces nos parece que lo responsable es tener un momento en el cual, uno, no dejemos el activismo porque hemos decidido que no vamos a dejar el activismo. Somos mujeres, hombres, compañeras, compañeros, compañeres que trabajamos en el espacio de mujeres y feministas, en el espacio LGTBI, que trabajamos en la reivindicación por nuestros derechos a la sobrevivencia, en un mundo que cada vez tiene una agenda ecológica mucho más grave y que hay que trabajar el activismo. Y la segunda, que es un momento de reflexión, Glatzer. ¿Cómo hay que organizar una nueva organización política? No lo sabemos. ¿Cómo participar dentro de una lógica de transformación en la sociedad, al mismo tiempo que en procesos electorales, es algo que tampoco tenemos claro? Varias de las personas que hemos sido mencionadas en ese artículo, venimos de experiencias fallidas, Glatzer. Y uno de los problemas más grandes de la política, sobre todo de la política de izquierda, es creer que en dos segundos después se puede reconstruir algo y simplemente salir a pedir el voto. Eso es algo que Indira no va a hacer, Tania no va a hacer, es algo que yo tampoco voy a hacer porque no nos parece responsable. Ahora, pero entonces justamente porque de lo que se trata es que quede claro cuál es el sentido. Porque toda tu argumentación parecería que lleva a una conclusión lógica. Hay que generar una propuesta política diferente. Y a eso sí, pero la pregunta es, ¿no va a ser para 2021? ¿No van a ponerse ahora a buscar firmas para participar en ese proceso electoral? Mi lectura personal es que no, pero no es mi lectura personal la que vale. La que va a valer es la lectura del colectivo del cual yo formo parte. En este espacio se llama En Movimiento y en este momento nuestra primera conclusión es que los procesos electorales son urgentes, son trascendentales, hoy nos ocupan evidentemente parte de la tensión política nacional, pero que hay cosas importantes, pasos previos, que no pueden no darse. Y entonces en este momento nosotros, nosotras, nosotres no vamos a decir que estamos en una organización política en miras electorales. Cuando estemos, si es que estamos, porque no queda claro que vayamos a estar, pero si es que estamos en esas condiciones, lo anunciaremos con responsabilidad. Más bien ahora, y eso es lo que me da pena, y le recomendaría al señor Hildebrand que quien ha hecho esta nota revise el Facebook En Movimiento, revise la única presentación pública que hemos hecho, y en todas hechas lo que hemos dicho es, no somos un partido político, somos una articulación de activistas, de gente que está buscando hacer acción y reflexión, que se toma en serio la política, pero que cree que en este momento lo electoral no es lo único y que nuestra función es otra. Ahora, tú has dicho que menos o lejos está la posibilidad de que En Movimiento se base en figuras muy concretas. Tú, por ejemplo, porque acá lo que se dice es, aspira al lanzamiento presidencial de Marisa Glave. Eso es falso. Para empezar, Marisa Glave, le hace yo, tendría que estar de acuerdo. Y yo, la verdad, en este momento no estoy de acuerdo. Yo en este momento creo que lo que me corresponde a mí en términos personales es acompañar a un grupo humano como el que se está conformando en En Movimiento, donde hay mucha gente joven que lo que quiere en este momento es repensar seriamente qué cosa es lo que nos está diciendo nuestro país, cómo ha cambiado el Perú, qué cosa necesita como una agenda de transformación, y que eso no es solamente electoral. Con lo cual, yo incluso no tengo ni siquiera ningún rol de coordinación, soy adjunta del núcleo de ecologistas, bueno, para quienes nos están viendo, hay un núcleo que se llama Ecologistas en Movimiento, del que yo formo parte, que pueden formar parte si quieren, y que lo que estamos haciendo es, en fin, hemos tenido una lectura colectiva de un documento de O'Connor sobre cómo funciona el capitalismo hoy en el mundo y qué problemas tiene para la reproducción de la vida. ¿Por qué es que toma esto como, yo diría, no una mala, sino una buena noticia? Por el desempeño que han tenido ustedes en el Congreso. Te deben haber hecho saber, porque gente inclusive que no coincide con la izquierda, dice que las personas que lamentablemente, por decisiones malas que se tomaron en el Nuevo Perú, terminaron saliendo, son personas que deberían ser auspiciadas, o en otras agrupaciones, o formar una agrupación política. Por eso es que esto no aparece como una mala noticia. Y tú has dicho, en este momento no estaría pensando, pero ¿tú estarías pensando en algún momento sí dar ese paso? Bueno, yo en este momento, Glatzer, no. O sea, si tú me preguntas hoy, yo te digo no. Yo sé que ese tipo de decisiones no se toman sola, pero hoy día digo que no. Y además, ese tipo de decisiones requerirían que también alguien como yo esté de acuerdo. Y no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Yo agradezco profundamente a las personas que tienen expectativa y valoración por el trabajo que hemos hecho. Y a ellos y a ellas decirles que lo que Indira, yo y otras compañeras y compañeros estamos haciendo, es algo con mucho amor por el país y con mucha voluntad de encontrar pistas de cómo salir de los entrampamientos, de las maneras de organizarnos y de las maneras de entender. Las personas como ustedes que han estado ya en el Congreso, es natural que la gente entienda que esa pretensión sana que tú planteas va a tener o va a buscar tener esa consecuencia, porque es lo razonable. Es decir, la gente no creo que piense y diga, qué bien que estas personas que fueron buenas congresistas o buenos congresistas quieran hacer algo, pero la gente se pregunta, ¿y ese algo va a hacer qué? Que algún momento llegue al Congreso el 21 con o sin movimiento. El 21 no podemos llegar porque la Constitución lo prohibió. Sí, pero no, digamos, pero como movimiento, como grupo que quieran tener una presencia. Pero sí como presidenta. Yo lo entiendo, Glatzer, pero uno de los problemas más grandes en nuestro país es pretender que algo salga prematuramente y que se pretenda decir que ya hay una organización. No la hay, o sea, en este momento hay una base, hay un Facebook, quien quiera verlo, se llama En Movimiento Perú. Estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho cuidado. No es en este momento un partido político, es una articulación donde hay gente que viene de la política como yo y que queremos hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien supone tener responsabilidad. Yo creo que sería muy irresponsable decir que en este momento tenemos condiciones para poder lanzar una plataforma electoral y, peor aún, construir una candidatura. De hecho, una de las cosas que nos ha generado como lección aprendida a varias de las personas mencionadas ahí es que no tiene sentido articular nada alrededor de una sola persona. Entonces, En Movimiento sería la antítesis de algo organizado para la candidatura de Marisa Glave o de Indira Wilka. Eso de ninguna manera. Y entonces eso cierra la posibilidad de que en ese repensar, este papel en esa izquierda progresista, se pueda volver a comenzar la posibilidad de juntarse con Nuevo Perú, por ejemplo, o más aún de acercarse al frente amplio. Que digamos, si uno los escucha y los ve, yo no encuentro muchas. Sí hay diferencias, pero no diría que son tan dramáticas y tan significativas como para por lo menos no pensar. El nivel de reflexión en el que están inmersas ahora, ustedes, en este grupo de Movimiento, que es un grupo que tú has explicado. ¿Se están abriendo, hablando de esas posibilidades también, de cómo incorporar o no retenerse a los sectores? Mira, la posibilidad de encontrarnos con otros compañeros o compañeras que están decididamente a hacer política electoral, por supuesto que está y podremos acompañar. De hecho, varias compañeras y compañeros que están dentro de Movimiento están apoyando candidaturas de personas que están yendo en listas de izquierda, en listas del Frente Amplio o en listas de Juntos por el Perú. Pero como espacio, no estamos en este momento planteándonos la parte electoral del espacio político. Estamos más bien planteándonos la discusión, estamos planteándonos la necesidad de entrar en una reflexión, incluso también de disputa de hegemonía cultural, de tratar de disputar narrativas, sentidos, que creemos que es el rol que tenemos que tener ahora. Y veremos qué sale después. Pero no hay que acelerar decisiones ni presionar a la gente para que tome determinadas decisiones. Nosotras estamos en un momento que no es ese. Insisto, lamento que el semanario Hildebrand en sus 13 no haya ni siquiera visto los videos que están colgados y que públicamente hemos señalado o que haya visto las pocas entrevistas que hemos dado sobre el tema. Entonces, en fin, agradecer a quienes están interesados e interesadas, pero decirles que por lo menos la razón del nacimiento del movimiento no es una razón electoral. Ahora, es verdad que no todo está dicho y de aquí hasta el 26 puede la cosa moverse de una manera distinta. Y espero que se pueda. Yo creo que en el caso de las opciones de izquierda que están yendo al Parlamento, mucho se está viendo Lima y no la región. Lo que podría de repente ayudar a esa representación a tener presencia. Pero lamentablemente, y quiero preguntarte eso, el hecho de que se esté ahora en duda si la izquierda va a tener representación no es parte de, digamos, el problema. Por dos cosas. Porque la izquierda, en las dos versiones que tuvo en el Congreso anterior, fue, diría yo, consecuente con los temas que la gente entiende como importantes. Entre ellas el hecho de que la disolución estuvo bien, inclusive algunos pedían que antes ya se fueran todos, como el presidente de la República también planteaba. Pero resulta que ese grupo está en duda ahora. Y un grupo que va a entrar, disminuye, pero va a entrar de todas maneras, ese grupo más bien quiere el obstruccionista, el que evitaba que las cosas marcharan. ¿Ese hecho contradictorio atribuible a qué podría ser? Yo, sinceramente, Glatzer, no estoy de acuerdo con que se diga que la mayoría del electorado ya decidió que las fuerzas políticas que estaban encarnando el obstruccionismo, digamos, o que eran el bloque, fugiaprista y satélites, vayan a necesariamente ganar la próxima elección, creo que es una profecía autocumplida. Y eso no es real. No va a ser en la misma dimensión. Pero es que Glatzer, perdóname, mira la encuesta. ¿Cuánto tiene realmente de voto Fuerza Popular? Según la última encuesta, yo me remito a los datos. No llega ni a 7% de intención de voto. 100 versus 7. Es decir, hay 93% de la población que no le vota a Fuerza Popular. Entonces, decir que Fuerza Popular y el fujimorismo, digamos, y sus satélites tienen fuerza, creo que es falso. No, es verdad. Acción Popular no llega ni a 10. Es decir, de voto real, o sea, no estamos hablando del voto válido después de los vicios, no. De voto real no llega ni a 10%. Y hay un 40% de gente que esta semana está tomando la decisión. Entonces, si tú me preguntas, en esas mismas encuestas, las izquierdas, las dos que están con posibilidad de participar, que son el Frente Amplio y Juntos por el Perú, están en 3% y Fuerza Popular está en 7%, la diferencia es 4%, que no es una diferencia abismal de estar diciendo uno tiene 35% y el otro tiene 3%. No, vamos. O sea, están más o menos todos en una posición relativamente similar. Claro, pero la obstrucción en el Congreso estaba claramente condensada en el fujimorismo, el aprismo y sus satélites. Exacto. Y lo que la lógica a uno le podría llevar a suponer o a intuir es, claro, no se va a repetir, está claro, no se va a repetir, pero que los sectores más bien que estuvieron de lado, correcto, en términos de lo que demandaba la gente, están inclusive, yo comparto contigo tu descripción de muy poco y todo, pero en términos prácticos, o sea, esos van a salir, esos están, digamos, en duda que pueden salir. Yo creo que sí van a salir y creo que esta semana va a haber mucha más gente que va a definir su voto, probablemente por el Frente Amplio o por Juntos por el Perú. Hay gente que está también decidiendo su voto por el Partido Morado. Una cosa que me gustó mucho de Eduardo, se me fue el apellido, que decía, por ejemplo, la gente no está votando una campaña presidencial, o sea, tú no estás votando por Marco Arana o por Verónica Mendoza o por Guzmán, estás votando por unas listas al Parlamento, ¿no es cierto? Y entonces vota con calma tus listas al Parlamento, acá no hay ningún drama. Que tú votes por alguna de esas opciones no quiere decir que ya te enamoraste de su candidato o candidata presidencial, es decir, estamos yendo a un proceso electoral congresal y hay buenos candidatos en varias de estas listas. Y por otro lado, una cosa que me hacía recordar una mía, mucha gente recuerda a Johnny Lescano como un ferviente opositor del fujimorismo que lo fue y como una de las voces públicas también pidiendo el cierre del Parlamento. No han asociado necesariamente Johnny Lescano separado de su bancada, porque si es verdad, como ha recordado un montón de gente, ¿no es cierto?, el rol que cumple finalmente Acción Popular el mismo día de la disolución del Parlamento, que la mayoría de la bancada se queda, juramentan a Mercedes Araos y qué sé yo, pero Johnny se va. Lescano se fue y salió en declaraciones en prensa y saludó la disolución del Congreso, con lo cual hay mucha gente que asocia el símbolo de Acción Popular con la figura del señor Lescano y con el rol que tuvo. Entonces, yo no asociaría, por ejemplo, ese voto... ¿Tú me harías presentado Acción Popular aliado de Fuerza Popular? En el imaginario de la gente, ¿me entiendes? O sea, yo creo que en el imaginario de la gente mucha gente cree que más bien está votando por el partido de uno de los opositores del fujimorismo, que era el señor Lescano. Claro, habría que hacer un esfuerzo pedagógico por explicar que el señor Lescano hizo un rol importante en ese sentido, pero que su bancada no lo apoyó y que ahora estás votando por una agrupación y no por una persona. Pero entonces... Llena de militantes, además, lo que me parece que es interesante también. Claro, pero entonces mi lectura no es que la gente esté votando por el obstruccionismo. No, no, no. No es mi lectura. Yo creo que más bien no. No, no, no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, digamos, en la acción popular, tú justamente lo que estás diciendo es que en la acción popular había cuatro que estaban con casi el fujimorismo permanentemente, con Vitocho a la cabeza y tenías a un Lescano peleando, digamos, más bien de la orilla contraria. Bacán. Entonces, si la gente que vota la acción popular está pensando en Lescano y esa gente que entra... Tenía más visibilidad, yo ni acuérdate, ¿no? O sea... Pero yo estoy hablando de los grupos de izquierda que estuvieron en el Congreso y que para mí, en términos personales, debería haber estado en la lista expectante de la gente para llevarlo por el papel que cumplieron nítidamente. Lescano 1 de 5. Las dos izquierdas, 10 de 10 en los dos casos contra eso. A eso me refiero, ¿no es cierto? Pero claro, también entiendo que no se están mirando provincias, que ahí hay buenos candidatos... Mira, como lo ha dicho el propio señor Chaparro, ¿no es cierto? Y ha explicado por qué el IEP no ha sacado encuesta y es que en realidad estamos sobre representando Lima en la medición porque así ocurre porque las muestras que tenemos suelen ser pensadas en procesos electorales presidenciales y no en lo que está ocurriendo en los tejidos regionales. Yo sí he visto más activación de por lo menos compañeras, compañeros del Frente Amplio, también de Juntos por el Perú y yo espero que en estos días la gente termine de tomar una decisión clara. Ahora, una cosa que me preocupa, ayer hice un video en mis redes porque varias personas, bueno, ayer una señora me decía que quería votar por Arleth Contreras que es del Frente Amplio y por Alberto de Belaúnde que es el partido de los morados y claro, me parecía que la señora había hecho una racionalización de su voto y claro, sería bonito poder votar por Arleth y por Alberto pero no se puede. Entonces le expliqué a la señora, señora, usted no puede votar por Arleth y por Alberto porque si usted marca la flor del fa y marca la M morada de los morados, usted vicia su voto. me han llegado un conjunto de flyers donde hay personas que ponen la cara de Gaela Cari que va por Juntos por el Perú que es una compañera trans que ha hecho una campaña también súper ilusionante y dicen vota por Gaela y por Gabriela Salvador que es una compañera del Frente Amplio que ha hecho una muy buena campaña, tuvo una performance interesantísima el día mismo del debate y entonces, claro, yo he contestado diciendo no, o sea, no se puede votar por Gaela y por Gabriela, tienen que optar por una, entonces, una cosa que sí me parece que va a ser peligrosa en este proceso electoral es que nos vamos a enfrentar por primera vez solo un proceso electoral congresal y a ver cuánto nuestro electorado realmente usa este espacio. Y tú, digamos, en la lista tanto del Frente Amplio como de Juntos por el Perú ¿sientes un nivel aceptable de representación? ¿Te sientes representada en algunas de ellas? Mira, yo creo que hay candidatas que hacen, mira, en Juntos por el Perú está Isabel Cortés Chabelita que va con el número 20 y que me parece que ha hecho una de las campañas más bonitas que he visto los videos que ha hecho son videos que están muy desde su experiencia como sindicalista barrendera que ha hecho una pelea durísima contra Castañeda y contra la Municipalidad de Lima y creo que por ejemplo eso ha despertado ilusión igual que la candidatura de Gaela ahí tú tienes que va con el 8 ahí tienes dos de Juntos por el Perú que creo que están ilusionando en el Frente Amplio creo que han hecho varias cosas muy bien hechas el video de Dime Rojo y Blanco está súper bien hecho donde claro tú me dices roja por defender la tierra me dices roja por defender derechos bueno Dime Roja y Blanca y juegan a la idea del Perú y creo que es un video que está muy bien hecho Rocío Silva ha hecho una muy buena campaña ya va con el número 2 del Frente Amplio Gabriela Salvador que va con el 6 si no me equivoco también ha hecho una muy buena campaña Farid Matuk en sus particularidades con su número 36 también ha hecho cosas bien entonces hay varias alternativas en la izquierda que yo espero puedan destacar y si no pues habrá que revisar pues también qué pasa el otro día conversaba con Juan Carlos Tafur aquí y él digamos estamos revisando un poco las candidaturas él dice por ejemplo si entra a la cancha electoral Salvador del Sol en el 2021 Guzmán va a la banca esa es su apreciación dice que él le va a quitar claramente ese centro que Guzmán quiere sobre todo después de este proceso que ha quedado bien quemado bien quemado pero me dijo también para mi sorpresa no por las cualidades de Indira sino porque lo lanzó tan abierta y claramente me dijo gráveme porque va a ver que va a ser Indira Wilka presidenta va a llegar a ser presidenta de todas maneras en algún momento Indira no llega al 21 con la edad no no llega con la edad ¿no es cierto? pero qué te parece no solo por la vida Tafur sino tú que eres compañera de por Tafur no pero me encanta por Indira yo creo que es una mujer valiente la conozco desde ya bastante tiempo y la he visto crecer y además crece con un nivel de solidez espectacular y además ella es muy simbólica porque es una mujer joven que ha crecido con una madre como Marta que es una mujer valiente que ha hecho muchísimas cosas de las cuales ha aprendido Indira y Indira además tiene la memoria de Pedro de Pedro Wilka y la verdad es que sería muy bonito que la hija de un obrero sea presidenta del país y podría ser el movimiento ella la candidata dale Glatzer aún no hay ninguna decisión ahora vayamos a la agenda del parlamento ha habido ha habido un evento de lo más importante que yo he seguido con atención no ciertos feministas en el congreso que lo que trata es de buscar algún punto de enganche digamos con este nuevo parlamento para continuar una agenda pendiente en torno a desde una mirada comprensiva la lucha contra la violencia contra la mujer que no solo se expresa en situaciones tan extremas como el feminicidio que hay que por supuesto perseguir sino en otro tipo de expresiones en la misma candidatura Luciana Alvites ha denunciado por ejemplo un acoso Lucía Alvites en fin hay varios otros ejemplos que se pueden poner al respecto para hacer un qué cosa es lo que está pendiente y qué cosa además tendría que impulsarse para tener una agenda razonable que pueda desde el congreso mandar mensajes claros sobre aquello que dirías que es mira justo hubo un evento feministas en el congreso va más allá del tema de violencia contra la mujer en realidad es cuál es la agenda feminista en el congreso organizado por Flora Manuela Claven Demus la articulación de somos la mitad queremos paridad justicia arco iris que han planteado qué cosa es lo que ya se logró Diana Miloslavic hizo un recuento desde las primeras mujeres en el parlamento hasta que llegamos nosotras digamos qué cosa se ha trabajado como agenda feminista y ahí hay algunos ejes uno es el tema de la participación política desde que logramos el voto hasta la última ley de paridad flexible y alternancia pero que se ha quedado solo en la ley para la elección congresal y entonces una de las tareas que queda urgente para el próximo parlamento como agenda feminista es que la posibilidad de la paridad que además debería ser plena de una vez en vez de hacerla prorragativa pero en fin y la alternancia porque paridad sin alternancia no sirve tiene que ser también para los gobiernos locales y regionales entonces ahí hay un tema de una agenda de participación política que incluye también la necesidad de reconocer el acoso político Lucía Albites ha denunciado acoso político Gabriela Salvador ha denunciado acoso político varias una de las cosas más bonitas de esta campaña ha sido también la sororidad entre varias candidatas vía Alexandra Ames que entiendo va por Somos Perú también saliendo claramente a pelear con un candidato del partido aprista que era quien había agredido a Lucía Albites y entonces finalmente ha quedado creo que claro que hay una nueva generación de mujeres políticas que quieren entrar con una agenda diferente luego está el tema de violencia en el tema de violencia que es un tema que ha trabajado Indira muchísimo por ejemplo hay una muy buena ley que es la ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y el núcleo familiar pero que tiene problemas serios de implementación ahí tenemos problemas de implementación y entonces las congresistas y los congresistas que tengan una agenda feminista en el parlamento tienen que buscar sobre todo ahí entrar directamente a la fiscalización de los operadores o sea una cosa que quedó clarísima con la muerte de Jessica Tejeda este feminicidio brutal durísimo con una comisaría media cuadra no es cierto es que no se trata de que el ministro Morán diga vamos a hacerle proceso disciplinario a esos malos funcionarios que se lo harán y está bien el problema es que así actúa casi todo el sistema entonces no es un proceso disciplinario a tres o cuatro malos policías es como cambiamos la lógica de la policía y como cambiamos la manera en la que miran la violencia contra la mujer la tasa de feminicidios no puede seguir siendo tan alta y como decía Bea la flagrancia no puede ser eliminada para el feminicidio no puede ser que sea una pauta regular para los fiscales que cuando hay un feminicidio totalmente flagrante o sea es evidente ahí está todo puesto lo que hacen es pedir 18 meses de preventiva y seguir por un proceso complejo para llevar adelante la acusación no tiene ningún sentido entonces ahí hay algunas cosas que son más de fiscalización luego hay una agenda que es una agenda feminista fundamental y que tiene que ver con el cinismo de una sociedad como la nuestra donde tenemos violadores de niñas menores este sí es un país de violadores en múltiples sentidos y forzamos a niñas a ser madres y tenemos que hablar del aborto en caso de violación y se tiene que hacer ya entregamos un proyecto nosotras Indira y yo en el parlamento donde trabajamos claramente con el movimiento feminista cuáles eran los indicadores para colocarlo trabajamos más una política de educación sexual integral anticoncepción oral para no abortar y también aborto legal en este tipo de casos porque no podemos seguir permitiendo que la violencia que se ejerce contra mujeres en particular niñas menores quede después con el forzamiento de un embarazo no deseado entonces esa es otra agenda que también se habló y la agenda de identidad de género y la agenda LGTBI que es parte de la agenda feminista porque necesitamos levantar matrimonio igualitario no tiene ningún sentido que personas que tengan deberían tener los mismos derechos y ser iguales ante la ley no lo son tenemos que hablar de la ley de identidad de género y esos son temas que se trabajaron con mucha fuerza y que fue bonito porque este encuentro tuvo una candidata de Somos Perú tuvo una candidata del partido morado tuvo una candidata de Juntos por el Perú y dos candidatas del Frente Amplio que fueron que participaron y que asumieron la agenda feminista que se viene así que yo espero que tengamos más feministas en el Parlamento Hola y como ves tú porque esto va a depender mucho de la conformación no solo del Congreso sino de las propias bancadas porque dentro de las bancadas puede haber alguna persona que estén sintonizadas con esta gente pero tú eres habiendo bancada gente que no solo matice sino que claramente piense claramente de manera diferenciada ¿por qué lo digo? mira los ataques que han hecho contra la ministra Montedero por decir que eres un país de violadores bueno a ustedes mereció y a mí nos mandaron a ética ética efectivamente una torpeza y una mala leche evidente ¿no es cierto? y a la ministra en la biocrítica está bien pero ya se ha reafirmado y me parece bien por ese lado por otro lado tienes a Guzmán que va a tener una bancada en el Congreso sin duda diciendo hace tan solo una semana y media tal vez un poquito más que él está en contra de todos los extremos y dice que así como detesta el fundamentalismo idiota de algunos porque así lo dijo eso hagan idioteces o imbecilidades también está en contra de las feministas definimos radicales que creen que todos los hombres este en fin y claro se le ha preguntado una cosa razonable ¿dónde están esos feministas? ¿cuántos hombres mueren en el país porque una feminista radical les quita la vida? porque es una pregunta básica ¿no es cierto? porque si lo comparas tiene que haber un punto de... pero ¿cómo ves eso? porque uno podría decir bajo tu argumentación previa este es un candidato al Congreso los líderes de los partidos no juegan acá jugarán para la campaña del 21 pero si tiene que ver ¿no? o sea digamos obviamente influyen ¿no? o sea es evidente y por eso es que es importante ver la agenda legislativa que algunos partidos han publicado ¿no? o sea y ahí por ejemplo el señor Guzmán tendría que entender que no hay equidistancia entre el fundamentalismo del machismo patriarcal que está matando mujeres y el feminismo que lo que hace es más bien defender la vida de la mujer y apostar por su igualdad ¿no es cierto? es como si tú dijeras yo estoy al medio entre los abolicionistas y los esclavistas no amigo ahí no hay medio ¿no es verdad? o sea porque tu medio es estás con los esclavistas evidentemente ¿no? entonces cuando se trata de luchas emancipatorias y la lucha del feminismo es una lucha emancipatoria no se puede estar en un medio tú estás o con quien busca la emancipación o con quien quiere mantener los patrones de dominación ¿no es cierto? y entonces ahí creo que el señor está desesperado por buscar un medio mediado y ha dicho una barbaridad porque sus propuestas más bien en sentido contrario las propuestas escritas son totalmente claras y habría que explicarle que las propuestas que tienen en materia de género no están en el medio son propuestas que están claramente apostando por una agenda legislativa feminista ¿no? con esa agenda que tú bien has descrito ahora viene de diría yo si es verdad es impulsada por el colectivo feminista pero creo yo es compartida por mucha gente lo que pasa es que da la impresión como los otros los fundamentalistas entre fanáticos religiosos y otros claro son más muy anguero gritan insultan agreden son más estridentes parecería que son más pero fíjate que también en su idea de tener una representación en el congreso les está yendo muy mal o sea no van a tener una representación como ellos hubiesen imaginado pero tú ves más o menos que va a ser optimista eres optimista en lo que pueden decir yo creo que cada vez más en la sociedad la gente no quiere un discurso oscurantista por eso el discurso de quieren homosexualizar a los niños que es falso o son unos terroristas cada vez tienen menos cabida porque en realidad la gente sabe que no es real cómo hacer que un maestro o una maestra lo que quiere es hacer algo en contra de la voluntad del niño o la niña o sea en realidad lo que tenemos es que trabajar porque cada vez somos más conscientes que las mujeres estamos en riesgo y nos están matando y que no podemos seguir permitiendo que nos estén matando mira Lisbeth Guillén en el evento que tuvimos en Flora el otro día Diana Miloslavik y también Cecilia Olea recordaron algo que a mí me parece importante y es la lucha de las mujeres ha sido siempre difícil Glatzer o sea nunca ha sido fácil y si la agenda estuviera lista pues probablemente no existiría el movimiento feminista el movimiento feminista existe porque hay que lucharla y la estamos luchando entonces yo no creo que el próximo congreso sea fácil para la agenda de género pero sí creo que las mujeres y las feministas en general estamos dispuestas a pelear y a luchar porque esa agenda se respete y se profundice ¿no es cierto? y me alegra ver que en esta campaña hay cada vez más mujeres y también algunos hombres que se declaran feministas y eso es yo diría un avance súper potente mucho y que hay que reconocerlo y valorarlo ¿no? sí ojalá que se traduzca ya en el congreso en cosas muy concretas porque a veces también el discurso de campaña es uno y en el congreso es otro claro una es con capón y otra con guitarra y yo también coincido y acá tengo que terminar agradeciéndote mucho Marisa por haber venido en estas cosas digamos hay que ser radicales no hay otra manera es decir como yo ponía como ejemplo tú hablaste el caso de Jessica Tejeda en el Agustino yo lo que digo ese policía que no llegó esos policías que no llegaron no era porque están ocupados era porque digamos son tan machistas como el que pega y probablemente digamos creen que eso no es tan grave salvo que pucha al final se le pasó la mano y terminó matando a su pareja y ahí algo hay que hacer pero si no cambiamos eso realmente la cosa no va a cambiar yo justo a lo que acabas de decir y sé que hay que acabar porque hay que ser radicales en esta agenda quiero mandarle un abrazo inmenso a los compañeros y compañeras y familia de Yo Infante y a Yo donde esté me acaban de mandar un mensaje un activista de los derechos humanos un activista de la comunidad LGTBI con una gran presencia con un gran carisma con un gran talento con el que me ha tocado compartir muchas veces un montón de cosas siempre preocupado y peleando a cuesta arriba muchas de esas peleas acaba de fallecer estaba mal ya los últimos días hemos estado al tanto yo también justo ahorita lo iba a comentar me acaba de llegar la triste noticia que ha fallecido yo también me sumo a los saludos a los abrazos que hay que darle más tarde a los familiares a los amigos de Yo y por Yo hay que ser radicales en esta agenda hay que seguir hay que seguir muchísimas gracias Marisa por haber venido a estar con nosotros muy amable tengo que ir a una pausa agradecer en un instante estamos aquí en No Hay Derecho ya vuelvo con la Hora Cultural ya regresamos en No Hay Derecho www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación recuperemos la dignidad Basta ya de impunidad Hola amigos soy Alonso Cueto y hoy les quiero hablar sobre la trata de personas este es un grave delito que tiene penas muy altas pero que suele confundirse con otros como la explotación sexual o laboral es trata cuando se capta transporta y se retiene a una persona contra su voluntad para explotarla sexual o laboralmente los jueces deben ser capacitados para detectarlo es momento de empezar a cambiar esta situación porque el Perú no trata el Perú tiene que ser un país libre de delitos y de corrupción Continuamos en No hay derecho A esta hora Noticias de la Red Descentralizando la información y el debate Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio Vamos a Iquitos en Loreto Cristian Pérez con la información Adelante Cristian ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Muchísimas gracias por el pase información que llega desde Loreto tras la reunión sostenida por parte de los pueblos afectados de la actividad petrolera esto que correspondiente a las cinco cuencas y representantes del gobierno regional de Loreto encabezado por el gobernador y funcionarios de las PSN llegaron hasta la localidad de Santa Rita de Cartilla esto en la provincia de Loreto Nauta donde se logró llegar a acuerdos momentáneos esto debido a que los indígenas aceptaron desbloquear el río Marañón y suspender temporalmente la huelva indefinida esto hasta el día siete de febrero fecha en la que cual esperan la llegada del premier Vicente Ceballos para entablar una mesa de diálogo en la misma comunidad teniendo en cuenta también Lester informo que ellos exigen los indígenas una remediación económica por los daños sufridos a raíz de los derrames petroleros en los últimos años y para terminar indicarte que de no aceptarse su pedido hasta la fecha pasada las comunidades a través de los indígenas anunciaron que radicalizarían su medida de lucha si no se da alguna solución hasta el día siete de febrero es la información que hemos querido compartir desde la región Loreto adelante gracias Cristian por esa información desde Loreto vamos a irnos ahora a Chiclayo en Lambayeque disposo con información Iris buenos días ¿qué tal Claxar? muy buenos días el alcalde de la municipalidad provincial de Chiclayo Marco Gasco Arrobas decidió no ser el único en recibir un aumento de remuneración en esta gestión a través de un decreto de alcaldía la autoridad fijó una nueva escala remunerativa para todos sus funcionarios de confianza por encima de los siete mil novecientos soles mensuales esto se debe precisamente a una resolución de alcaldía que el pasado diecisiete de enero el alcalde firmó para poder establecer una nueva remuneración para sus funcionarios el nuevo documento cuya resolución es la número cero quince veinte veinte beneficia al gerente municipal gustavo eduardo ramírez vergara gerente subgerentes jefes de órganos desconcentrados y unidades así también como asesores de libre designación y remoción el regidor johnny piana ramírez se mostró en contra de la decisión del alcalde señaló que para que haya un aumento de sueldo hay que ganárselo se premia la calidad y la eficiencia desde chiclayo para la red nacional de idler radio irisposo fernández muchas gracias siri por esa información desde la región lambayeque vamos ahora a tangna richard flores está con la información richard muy buenos días buenos días gladser informamos que en tangna la universidad latinoamericana sima no ha logrado demostrar que cumple con las condiciones básicas de calidad por lo que la superintendencia nacional de educación superior universitaria decidió denegarle el licenciamiento institucional según la sunedu esta universidad no garantizó los procedimientos de seguimiento y monitoreo de los proyectos de investigación tampoco tiene el mínimo del veinticinco por ciento de docentes a tiempo completo ni acreditados con contar con buenos sistemas de aprendizaje pagos virtuales gestión de biblioteca y gestión de indicadores es así que ya suman cuarenta las universidades que deberán cerrar en los próximos dos años de estas cifras treinta y nueve son privadas y una es pública en el caso de esta universidad tiene ocho años de funcionamiento atiende a mil cuarenta y ocho alumnos de estos el cuarenta por ciento estudia derecho y el sesenta por ciento están repartidos entre las carreras de contabilidad y finanzas ingeniería ambiental y odontología desde TACNA para IDLE Radio informó Richard Flores muchísimas gracias Richard por esa información desde TACNA hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones esto es posible gracias a la red nacional de IDLE Radio voy a una pausa regreso en un instante les comento las caricaturas el humor político siempre presente aquí en el programa y entramos a nuestra hora cultural ya regreso hasta aquí noticias de la red descentralizando la información y el debate ahora también estamos en iVox búscanos como no hay derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta para estar siempre informado para estar siempre informado en lo político en lo social para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad A ver, cuéntame, Juanita. ¿Cómo te sientes ahora que sales del albergue? La verdad que un poco nerviosa, pero bien. Usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Mucha suerte, Juanita, que te vaya muy bien. Trata de seguir el plan que hemos acordado. Y cualquier cosa nos comunicamos. ¿Ya tienes mi teléfono? Sí, claro que sí, señorita. ¿El lunes que empiezas en tu trabajo? No olvides llegar puntual. Recuerda que debes ser muy responsable. Por supuesto. El que ustedes me apoyaran a obtener este empleo es muy importante para mí. Vas a ver que saldrás adelante y no descuides tus estudios. Claro que no. Imagino que me invitarás el día de tu graduación. ¡Claro! Por supuesto que sí. Esa es mi prioridad. Todas las instituciones del Estado tienen el deber de trabajar juntos para reintegrar a las víctimas de trata de personas. Trabajemos de la mano por el futuro de las niñas, niños y adolescentes. Porque el Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. www.idlradio.com www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Hola amigos, soy Cristian Isla y vengo a hablarles de la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. ¿Sabías que de las 1.433 denuncias en el 2017, el 85% de las víctimas fueron mujeres? El momento de cambiar y de decir, el Perú no trata Continuamos en No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Y quiero compartir con ustedes algunas caricaturas que hoy día nos dan a conocer el punto de vista Algunos humoristas políticos Vamos a revisar, si me permite, Slincol ¿Cuál primero? Vamos a revisar la de Eduardo En la decida, ya está ahí Esta es la que conversaba y le decía a Fernando Truesta cuando estuvo más temprano aquí en el programa Ahí está, Keiko Fukimori Saben ustedes que el 28, es decir, el martes 28 Ya el juez Víctor Funiga va a determinar si es que regresa o no a la prisión preventiva Dice, mi escalera, ahí está ¿Cómo va a llegar ella a sostenerse en el próximo parlamento? El APRA, Contigo y Soledad Nacional, como no, a la base Luego de una segunda línea de esta escalera, un segundo escalón El Partido de Acción Popular y Alianza para el Progreso Pero hay que matizar un poco eso también porque creo que Acción Popular está yendo gente claramente Posicionada más bien en la defensa del sistema democrático Y en abierta contradicción con lo que han sido las prácticas fujimoristas Y por supuesto, Fuerza Popular hacia el final Tenemos otra caricatura Vamos con Carlin, en caricaturas también en el diario La República Y está Mesías Guevara, presidente de Acción Popular Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca Y coordinador de la Asamblea de Gobierno Regionales En el Paseo Colón, donde está su ya histórico local Gritando con un megáfono ante la reciente noticia De que nuestra bancada actuó como comparsa del fugiaprismo En el Congreso, nuestros candidatos deslindan tajantemente Desde ese mal comportamiento Ojalá sea así y que no tengamos más Vitocho García Belaunde en el Congreso Sino más bien personas que desde esa misma conversión política Pues hicieron frente a lo que terminó siendo Y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Así lo ha reconocido el Presidente de la República Al tomar la decisión de disolución del Congreso Y sobre todo porque así lo ha reconocido El 80% de la población Que considera que por la necedad de los propios miembros del Congreso disuelto Se tuvo que llegar a una situación tan dramática Como la disolución del Parlamento Por eso es que ahora que estamos en un escenario expectante Porque usted, amigo y amiga que nos está siguiendo muy generosamente esta mañana Tiene la posibilidad de cambiar las cosas No vote en blanco, no vote vacío, no vote viciado Porque eso puede terminar favoreciendo a aquellos que usted más bien cree Que no deberían seguir en la política Mire bien, descarte bien Y por cierto, hágalo con, digamos, cuidado Porque hay que saber marcar el símbolo Hay que poner los números de los candidatos De la misma agrupación política por la que está votando Porque muchos de los errores, como lo decía Fernando Tuesta Más temprano, que generalmente se producen en las elecciones Es que la gente malogra su voto No como una manera de rechazo A la elección O a quienes están participando Sino porque se equivoca Hay que hacerlo de la mejor manera Para que después no nos estemos quejando De lo que resulta de los procesos electorales Así que hágalo bien ¿Tenemos otra más? Sí, tenemos el Mechaín, me parece, ¿no? Del diario Perú 21 Ahí está Ciudadano con una tremenda interrogante en la cabeza Y no sabe qué hacer Miren ustedes lo que hay ahí No sabe por qué votar Pero yo tengo la confianza Pienso que los peruanos y peruanas Hemos sabido reaccionar a situaciones muy difíciles Y complejas Y hemos optado no siempre por lo mejor Pero sí por lo menos malo Y eso en buena medida nos ha librado De situaciones que hubieran sido todavía Mucho más peligrosas Así que vote con conciencia Vote con responsabilidad Vote con buen criterio Y vote sobre todo En el entendido de que usted Estaba totalmente del lado De que la política cambiara Ahora está en su cancha Voy a ir a una pausa A ver es un instante Estamos aquí en No Hay Derecho Y entramos a nuestra parte cultural Ya regresamos En No Hay Derecho Síguenos en Twitter Búscanos como IDL Radio Noticias, análisis y opinión Para estar siempre informado En lo político En lo social Para escuchar voces diferentes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola, soy Nicole Pillman y hoy les quiero hablar sobre un problema que aqueja a nuestra sociedad, la trata de personas. ¿Sabías que el 80% de denuncias son sobre explotación sexual y un 20% por trabajos forzados? Es momento de cambiar esta situación, porque el Perú no trata. IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Continuamos en... No Hay Derecho El Bloque Cultural en No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra obra cultural, estoy lleno de agüitas aquí que me han traído muy gentilmente y de toda mi medicina para no perder la voz mientras dure el programa. Les agradezco muchísimo por las generosas palabras que hasta ahora vienen haciéndonos llegar Ya les conté que ayer no pude venir solamente por eso, porque no saben para nosotros lo doloroso o lo difícil es no venir, que nos encanta además estar con ustedes. Muchas gracias por los comentarios. Estamos en nuestra obra cultural y nosotros queremos seguir impulsando, promocionando, dando a conocer una experiencia de lo más importante y además felizmente exitosa que se viene produciendo ya hace bastante tiempo y que tiene como propósito en un país al que creo yo, ahora me puedo con más razón atrever a decirlo con más claridad que justamente se dice que no lee tanto, yo creo que cada vez está leyendo la gente más y eso es bien importante porque hay nuevas alternativas pero a uno a veces le cuesta vincularse con la lectura. De pronto alguien te recomienda un libro, alguien te lo sugiere, alguien te lo regala y probablemente ese puede ser un estímulo, pero la posibilidad de tener a un autor, por ejemplo, de temas diversos una novela, puede ser un ensayista, puede ser un periodista, puede ser un politolo, puede ser alguien que haga análisis de distintos temas que produzca regularmente algunas publicaciones, que a uno le animen a introducirse en la rama que nos propone es interesante sobre todo si tú un día te presentan en un local al autor que te va a leer sus propios textos el vínculo es distinto y creo anima a que la gente empiece a también vincularse más con los autores y Reading Show es eso lo que hace, hace ya un buen tiempo con mucho éxito y a mí me alegra eso Romina Mela es, como ustedes saben, una de las fundadoras y principales periodistas de IDL Reporteros además hace parte de esta experiencia con David Hidalgo que yo saludo a auspicio y por supuesto me gustaría poder construir más porque creo que es de lo mejor. Romina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias. No solamente por la invitación, sino también por el apoyo que le dan desde IDL Radio desde IDL a Reading Show para cada una de las lecturas escénicas y funciones que desarrollamos No, de verdad que encantados porque es una experiencia muy interesante que está en su versión Ahora, esta es la novena La novena, lo que es una señal de avance, de crecimiento y de creciente interés de la gente por participar Solamente como de alguna manera para recordar a quienes nos están siguiendo algunas de las cosas que se han hecho hasta ahora Estas tres últimas que fueron magníficas vinculadas al tema de la memoria, del conflicto en la de interno fueron de las más importantes en el lugar de la memoria Claro, y para poder entrar a cómo fue lo de las lecturas de la memoria que así le llamamos ese ciclo en el LUM y como tú decías al inicio, es poder generar una experiencia y cómo suena la voz, cómo suena una historia en la voz de su autor Entonces lo que hemos tratado de hacer en todas nuestras presentaciones, que es un espectáculo en realidad alrededor de la literatura es que los autores lean fragmentos o partes de sus obras, ya sean de ficción, no ficción, ensayos pero que además se genera una atmósfera a partir de la historia, y para eso contamos con la participación de música en vivo de artistas, a veces actores y dramaturgos o directores de teatro que ayudan a darle vida a todo esto Y tuvimos hace poco lecturas de la memoria en la que estuvieron Karina Pacheco, con el libro El Bosque de tu nombre La autora Cusqueña, una gran autora, que escribió justo el libro este que leyó ahí, que tiene que ver con lo que pasó en Guatemala y un paralelo, digamos, con lo que ha pasado en el Perú en el momento actualmente Exacto, entonces en esa oportunidad estuvo dirigida por Coco Quiarela y contó además con la participación escénica en escena de Sinfonía Migrante, de todos estos músicos venezolanos que estuvieron ahí De altísimo nivel, que ha sido una maravilla, ¿no? Maravilloso, maravilloso, también tuvimos a Lurgio de Avilán, que leyó fragmentos de carta al teniente Shogun Sí, magnífico libro, magnífico personaje y muy exitoso felizmente, ¿no? Sus libros se están vendiendo mucho y se están leyendo mucho, lo que es una gran noticia Sí, 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 además fue una experiencia para entrar además en una lectura imprescindible para nuestra historia Y un claro ejemplo de mucha gente que escribe muy bien pero le cuesta expresarlo en palabra, pero con este trabajo que hacen de dramaturgia en ese caso fue también Coco Quiarela, pues terminan, digamos, sacando eso y es magnífica la lectura Y además lo bonito de este proyecto es la participación constante de los autores, ¿no? Porque todos hacen una construcción también con ellos para decidir qué fragmento se lee cómo es que se produce y se pone en escena su obra Y también tuvimos el libro El caso Sodalicio, Mitas monjas, mitas soldados, de Paolo Gassi y de Pedro Salinas y en el caso de ellos estuvo bajo la dirección de Claudia Tangoa, una extraordinaria... Directora de teatro que hizo San Bartolo, que es una magnífica también obra de teatro Sostenida, digamos, en lo que ha pasado en Sodalicio Y en el caso de esa lectura escénica, bueno, estuvieron en escena además de los autores también participaron actores, algunos de los actores de la obra de teatro San Bartolo y también leyeron fragmentos de testimonios, los protagonistas de toda esta historia también, ¿no? Entonces, cada lectura escénica se adecua y se pone en escena de acuerdo a la historia, al libro, a los autores Entonces, en cada una de las presentaciones o de los espectáculos, la dinámica es completamente distinta Pero podemos sorprender a los lectores que vayan... La última vez que conversamos acá con Pedro Salinas a propósito de esa presentación Él estaba, digamos, totalmente sorprendido de lo que había significado ese despliegue porque él que es muy locuaz y decía, ha sido para mí un ejercicio también distinto que él valoraba muchísimo, estuvo muy contento ese día, ¿no? Solamente eso como muestra de lo que recientemente han hecho Y hoy día hay una nueva versión de Roger Shaw Sí, esta noche tenemos a las 8 de la noche en el Teatro de la Universidad del Pacífico Tenemos la lectura escénica titulada La República no llega sola Ajá Del politólogo Alberto Vergara Sí, que promete estar realmente extraordinaria Va a ser además un paso por estos últimos cuatro años Era publicado ensayos y columnas muy, muy, muy importantes que han permitido analizar nuestra realidad, el contexto Así que esta noche prometemos hacer un, a través de Alberto Un paso por estos últimos cuatro años A propósito además de que este domingo son las elecciones parlamentarias Y tal vez hoy día uno puede encontrar elementos adicionales a los que uno tiene Por qué actuar con responsabilidad en este nuevo episodio, ¿no? Y bueno, y contamos con la dirección de Coco Quiarela también Y desde ya además agradecemos que sean el teatro a la Universidad del Pacífico Que es un teatro hermoso Es un lindo teatro, muy buen teatro Y a Sergio Yusera que es el director del Centro Cultural Que también está haciendo un magnífico trabajo Entonces, pero hay que decir más sobre esto Ahí están, mira, justamente Ahí está la... No, la anterior, ¿puedes ponernos por favor, Lincoln? Te agradecería mucho Ahí está el trabajo, porque ese es un trabajo intenso Que hacen, digamos, para la presentación Han habido muchos ensayos Ahí está el gran Coco Quiarela Con Alberto Vergara Repasando y ensayando Ahí está el teatro, además el teatro ese Y ahí está es otra cosa Es magnífico el teatro Este es el teatro Blume De Arangua, de Coco Quiarela Pero la presentación va a ser en otro magnífico teatro Que es en la Universidad del Pacífico Y sobre Alberto Vergara hay que decir Que es sin lugar a duda El politolo, creo yo Desde mi honesto punto de vista Más consistente que hemos tenido En esta nueva generación de politólogos Que creo que tiene una capacidad De aproximarse a la política Muy, muy aguda Muy particular Pero además escribe De una manera que llega a muchas personas O sea, digamos, no es el típico Que te rega en frases Indescriptibles Indescifrables Sino más bien va al tema Y creo que es muy interesante Y he escrito varios libros interesantes Sí, por supuesto He escrito varios libros Y después de la lectura escénica Va a poder firmar los libros Para aquellos lectores que vayan Debo decir una cosa El ingreso Esta noche Para todos aquellos interesados En ir a escuchar a Alberto Es el ingreso libre Ajá Pero solamente recomendarles Que vayan con tiempo Sí Porque es sujeto al aforo Del lugar No del teatro Ahora El aforo es grande Pero yo intuyo que se va a llenar Entonces hay que ir temprano Ahora si nos pones Por favor, Lincoln Disculpa El afiche Donde vamos a Dar los datos Muy concretos Más concretos Ya Es el día de hoy Es a las 8 de la noche Hay que ir mucho más temprano Es en el centro En el teatro De la Universidad del Pacífico Que está en la misma Universidad del Pacífico Es decir, uno llega Que está hasta sus marías Uno llega y el teatro Es casi la urbanización Del Pacífico ahora Porque tiene varios edificios Pero ahí está En la Universidad En la Universidad El teatro Es a las 8 de la noche Hay que ir más temprano Yo quiero invitarlos De manera personal Yo voy a estar ahí también Así que pronto ahí Nos podemos ver Con algunos de ustedes Pero vale la pena Escuchar a Alberto Además En esta puesta en escena Porque eso es Es un trabajo muy interesante Así que los invitamos Y los esperamos Estamos muy entusiasmados Porque va a ser una gran noche Y a todos sus oyentes Les digo que Esperamos que puedan estar ahí Y que sí les recomendamos Que puedan ir Con el tiempo debido Sí Para poder Para poder tener Poner asientos Y poder llegar Con anticipación Porque como ya les digo Está sujeto al aforo Sí, ahora Lo que me preguntan aquí Y con razón es Uno va Y simplemente entra Hay que inscribirse ¿Hay que inscribirse previamente? Nosotros Nosotros lanzamos En las redes sociales De Darin Show Una inscripción En el evento Para que puedan Incluir sus datos Pero si no lo han hecho Igual Igual pueden ir El ingreso Es libre Para todos los ciudadanos Pero teniendo en cuenta Que hay que ir Con anticipación Para poder Para poder tener espacio Y tener sitio No, hay que ir temprano Entonces yo Digamos Modestamente Les sugeriría Siete Siete y cuarto Hay que estar ahí Para entrar tranquilos Y ocupar un buen lugar Y poder apreciar Como corresponde Un encuentro Con Alberto Vergara De lo más interesante Por el personaje Por lo que escribe Por lo que está escribiendo Y por esta Magnífica puesta en escena Que nos propone Darin Show Que es magnífica De verdad Que les va a gustar muchísimo Pues bueno Romina Tenemos Nos vemos entonces allá Con toda la gente Sí, nos vamos tarde Muchísimas gracias Y nos encontramos ahí No, y ahí también La gente que nos está siguiendo A esta hora Puede ir Y ahí podemos conversar también Aprovechando De cara a las elecciones Del domingo Muchísimas gracias Romina Felicitaciones por el trabajo A ti y a ti Y el esfuerzo que yo sé Y me consta Le significa sacar esto adelante Y es un trabajo Además en equipo Sí Y que parte del equipo Que está aquí Sí En cabina También nos ayuda En nuestro programa Para poder sacar adelante No podía ser de otra manera Para un esfuerzo tan importante Muchísimas gracias Romina, muchísimas gracias Romina, me la estamos con nosotros Voy a ir a una pausa Y cuando regrese Voy a conversar Con Betina Oneto Que ya está en nuestros estudios Ya regresamos En No Hay Derecho Síguenos en Instagram Y búscanos como IDL Radio Noticias, análisis y opinión Para estar siempre informado En lo político En lo social Para escuchar voces diferentes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola amigos Soy Manuel Chaprado Y hoy les quiero hablar Sobre un tema Que no se comenta mucho En los medios Pero que constituye Un gran problema En nuestra sociedad ¿Sabían que el Perú Es el tercer país En el continente Con mayor tasa De víctimas De trata de personas? Delante nuestro Solo están México Y Colombia Es momento De empezar a cambiar Esta situación Porque el Perú No trata No se comenta mucho No se comenta mucho No se comenta mucho Información, análisis y debate www.idlradio.g Es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Hola amigos, soy Alonso Cueto y hoy les quiero hablar sobre la trata de personas Este es un grave delito que tiene penas muy altas pero que suele confundirse con otros como la explotación sexual o laboral Es trata cuando se capta, transporta y se retiene a una persona contra su voluntad para explotarla sexual o laboralmente Los jueces deben ser capacitados para detectarlo Es momento de empezar a cambiar esta situación porque el Perú no trata El Perú tiene que ser un país libre de delitos y de corrupción Ahora también estamos en iVox Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Gladzer Tuesta Para estar siempre informado En lo político En lo social Para escuchar voces diferentes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad Es una producción del Instituto de Defensa Legal Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Continuamos en No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Estamos ya en nuestra hora cultural y como suele suceder siempre en esta hora más que en las anteriores casi todo me coge ya conversando con mis invitados y quiero solamente decir algo sobre este espacio Este espacio nace hace ya un tiempo con el claro interés y la voluntad y vocación de dos cosas Primero dar a conocer una serie de expresiones de la cultura que se dan en nuestro país de manera simultánea y que lamentablemente no se exhiben y muestran en la misma magnitud y eso hace que mucha gente crea que en el Perú el ámbito cultural está tremendamente disminuido cuando no es del todo cierto es verdad ojalá tuviésemos políticas culturales mucho más predecibles mucho más reales y concretas pero a veces hay emprendimientos privados, particulares de colectivos de asociaciones que están moviéndose y cada vez hay mejor teatro hay mejores películas se están produciendo libros muy interesantes se están reeditando como me decía el otro día que conversábamos acá Santiago Roncayolo reedición de libros que uno leía o leyó hace 20 años que ahora la gente los chicos jóvenes están leyendo y eso es muy importante ferias de libro a nivel regional que están siendo exitosos y eso creo que hay que alentarlo y ojalá eso pueda aproximarnos de una manera distinta al arte y la cultura que en países que buscan ser más consistentes más democráticos más predecibles es fundamental aquí hay una fórmula que ha funcionado en otros países cuanto más cerca de la educación y de la cultura el país es mejor de todas maneras o sea digamos Finlandia no es lo que es ahora por azar o sea para poner solo un ejemplo ¿no es cierto? y creo que eso hay que seguirlo impulsando pero la otra cosa que nos gusta de este programa es que nos permite acercarnos aproximarnos a artistas de una reconocida y gran trayectoria que por supuesto no solo hay que recordar por la nostalgia de lo que dieron sino seguir viendo en lo que siguen haciendo y siguen dando y realmente para mi es un gusto tener esta mañana a Betina Oneto Betina ¿cómo estás? qué gusto saludarte gracias por venir a conversar con nosotros realmente es un gusto para mí no no el gusto es mío y me gusta porque son me he levantado súper temprano algo que no hago nunca y digo que lindo porque debe ser por un buen motivo y qué bueno encontrarme desde que he entrado con todas las chicas de la producción muchísimas gracias por la invitación y ese es el tipo de entrevistas que estoy buscando que anhelo siempre hace muchos años porque siempre se me ha encasillado de alguna manera que como que apartan apartan te apartan de alguna manera pero bueno pero te apartan de alguna manera porque a quién te refieres concretamente es que porque en los últimos años bueno yo durante mis 43 años de vida artística he viajado mucho no he estado en el Perú constantemente sin duda has estado muchas veces fuera haciendo cosas fuera haciendo cosas fuera y después la última parte ya yo he sido mamá ¿me entiendes? y luego hace 23 años que he regresado de Toronto a Canadá sí entonces apenas llegué bueno para eso yo había trabajado con Pepe Vilar sí ya tenía desde el año 76 68 78 entonces cuando yo llego nuevamente al Perú estaba había mucha televisión había bastante serie de televisión y todo eso pero yo desde que llegué al día siguiente comencé a trabajar en revista musical sí y con mucho éxito además digamos programas de alta recordación inclusive algunos hasta ahora se ven y la maravilla de internet y de redes sociales nos lleva también a la Rosario el recuerdo sí me encanta eso porque me preocupaba mucho hasta hace un poco hasta hace un tiempo la nueva generación la nueva generación no me conoce entonces ellos me conocen tengo mucha popularidad entre la gente joven pero pero no pero porque ah la tía la tía loca que no es el programa la tía loca la tía pero en realidad no han visto mi trabajo no conocen mi trabajo y yo soy actriz entonces en Lima ha cambiado ha cambiado muchísimo lo que era el café teatro ha cambiado muchísimo normalmente ya son restaurantes son bares que trabajan entonces los mozos pasan la gente está comiendo es diferente el tipo de show que no es el mío porque en realidad yo no soy contadora de chistes lo que yo cuento son situaciones cómicas cosas que me pasan entonces en realidad son mis gestos mis movimientos mi caminar lo que la gente tiene que mirar y apreciar entonces pero bueno igual me acostumbré he estado casi 23 años trabajando en eso en un espectáculo que se llama el espectáculo soy yodo de cuento mis propias experiencias y eso me lleva a yo trabajar con empresas con lugares acá en Lima y todas las semanas viajando al interior del país que soy feliz y aprovecho porque sabes que he tenido perdón he tenido la oportunidad de conocer el Perú casi entero y el cariño de la gente hermoso los cielos diferentes ahora pero mira todo lo que tú estás contando Betina es una clara contradicción a lo que algunos creen que la vigencia de los grandes personajes lo da la televisión la gente mucho asocia la televisión a digamos el actor de moda al de más talento pero tú lo que estás contando más bien lo que da cuenta es de una relación distinta de la gente contigo y con tu trayectoria no es la televisión porque la televisión de repente no te abre la puerta como desde mi punto de vista debería abrir el telar pero digamos las puertas están abiertas en otros espacios que te han hecho ir a la raíz de tu o a tu origen que es el teatro el viento de toda la gente y aparte de eso el amor el cariño de la gente es impresionante es una cosa bien bonita pero a través de los años me he ido cansando porque yo trabajo a las 3 de la mañana o sea a las 3 de la mañana me tengo que levantar a las 4 tengo que estar en el aeropuerto a las 5 sale el avión yo voy al otro lado a las 7 duermo a las 12 del día me despiertan al almuerzo sigo durmiendo me despiertan para arreglarme cuando estoy en Lima tengo casinos por ejemplo entonces a las 12 de la noche me levanto ahí a la uña me estoy maquillando voy a trabajar a las 12 termino a las 3 entonces ya a medida que fui creciendo que me fui haciendo más adulta es yo manejar mi carro sola ya no voy a poder no puedo salir de un casino cobrando un cheque o algo no, no, no ¿me entiendes? entonces todas esas cosas ya mis hijos ya están todos grandes casados entonces ¿y qué te dicen ellos sobre lo que haces? te dicen están acostumbrados pero es una costumbre evidentemente que de alguna manera es un acompañamiento a lo que haces pero imagino como que cuando tú dices cada vez te haces un poco más grande deben hacer en ellos la preocupación también oye Betina mamá ya deberías tener una cosa un poco más predecible una cosa que tenga un horario sí entonces yo comencé a sentir ya eso cuando ya comencé a viajar y le digo que se siente ay que flojero se va a levantar de maquillarme por ahí porque es una hora y luego regresa ¿me entiendes? a tu hotel es en el hotel te baja la adrenalina es un poco pesado ¿no? entonces le digo entonces hablé yo hablé con mi hijo sobre todo con Joel que es el que tenemos la empresa prácticamente porque yo soy una empresa y entonces me faltaban me faltaban me faltaban muy poquititos meses para terminar de pagar un departamento entonces me dicen mamita hagamos el ya o sea cerremos eso cerremos eso y cambiemos las cosas la dinámica y solo trabajar le digo si yo quiero trabajar hasta que sea viejita pero quiero trabajar así en teatro ¿me entiendes? ya no haciendo las cosas ay a la locura wow wow ya no ¿me entiendes? porque quiero creo que cada uno va con su edad con su tiempo y además es un personaje es un personaje claro porque la gente disculpa que te interrumpa Betina cree que Betina es el personaje exacto y digamos claro cree que todo el mundo está todo el tiempo estás como en escena eso es eso es uno de los motivos primordiales lo medular sinceramente porque yo para salir a la calle compartir con alguien yo tengo que estar al 100% sí pues porque yo yo no puedo estar en un sitio y decir bueno no puedes oye que tiene ahí comienza está drogada está dura está borracha está esto está lo otro o sea no yo no soy así yo soy tranquila sí 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 entonces la gente cree que por ejemplo que una bronca yo me salí vale yo no al contrario yo bronca no tengo con nadie yo me llevo súper bien con todo el mundo porque soy tranquila entonces ¿qué pasa? un día mi hijo por ejemplo bueno he tenido suerte de viajar a Europa y también estaba en Japón ajá y mi hijo me hace la compañía porque él trabaja conmigo pues ¿no? o sea yo él ese es el menor él se ocupa de eso porque yo me olvido de todo ya entonces yo no apunto nada yo soy en ese no es lo tuyo además claro entonces un día me dijo estamos en Japón caminando porque caminamos harto en Japón pero los chicos como se guían con eso del teléfono impresionante impresionante él tenía tres cuadras adelante y otra pero este me dice mamá ¿por qué caminas con la cabeza agachada? o sea parece que yo camino con la cabeza agacha claro y después comencé a darme cuenta porque no quiero que me miren entonces si los carros vienen hacia acá y yo voy a mi bodega a comprar entonces ¡Betina! ¡Betina! o sea si yo soy o sea si yo soy guacín o sea inmediatamente es alguien yo siempre me caleto entonces o voy al mercado a comprar mis cosas entonces tengo que hablar de pasito entonces ¿qué será? tienen que darle bonosito porque si yo digo ah que se digita no al petino donde te me conocen por la voz entonces yo tengo que salir a la calle al 100% entonces eso me ha agotado claro difícil administrarlo pues porque tú tienes una vía privada que quisieras que no porque no quieras conversar con la gente sino porque hay un espacio que es de uno pues que nadie debería entrar ahora en esos 23 años que he trabajado solo se llama El Espectáculo Soy Yo que no comenzó sola o sea comenzó con una con una producción que se llama Jucaré y con Carlos Victoria él y yo escribimos lo que vamos a hacer entonces yo escribí lo que estaba pasando en ese momento en mi vida y lo que había pasado y todo entonces todos los separamos y los separamos en diferentes y fue muy bonito y luego ese show ese espectáculo que yo tengo puede durar hasta una hora 20 puede ser con orquesta puede ser sin orquesta puede ser con pistas podemos hacer 40 minutos si quieres si no quieres hacer una hora o sea yo me las arreglo o un cumpleaños celebro matrimonios 70 años de matrimonio sobre todo trabajo mucho con las mujeres las mujeres mucho mucho me buscan y este bueno entonces yo estaba cansada entonces yo estaba orando así hablando meditando y yo pido o sea a mi fe al mundo el creador la diosa como queramos llamarlo yo quiero que se me presente la oportunidad de tener un lugar un auditorio pequeño chiquito en Lima donde la gente se siente a verme no solamente a comer y que lindas sus piernas no no o sea quiero que me vean ¿no? y siempre me gustó mucho el teatro de Lucía porque es un teatro lindo muy acogedor y ahí me encanta ahora dentro de sus 23 años que estoy trabajando yo he hecho 7 obras con Ovaldo Catón sí tremendo maestro hice 7 obras muy buenas musicales hice Hairspray también claro bueno la cosa es de que yo le digo a mi hijo eso del cambio entonces y lo pido y pide el teatro de Lucía oye y dos meses antes de terminar el año pasado lo pido quiero eso quiero trabajar en un teatro quiero hacer algo de teatro entonces a esos dos meses el director Rodrigo Falla Brusset es el director de la obra que estamos haciendo que se llama Hay que salir riendo hay que salir riendo sí yo lo conocí a él en microteatro porque también he participado en microteatro entonces me dice Betina me encantaría que hicieras un personaje ¡ya! le dije yo inmediatamente porque esa era la respuesta eso es lo que está pidiendo yo siempre he sido una persona que no soy y cuando me pagas eso se ve como que se ve después eso fue una gran oportunidad para mí y sobre todo y lo digo y lo repito siempre puede quedar como un cliché pero en realidad me encanta que una producción jóvenes se fijen en mí como un artista que puede hacer diversos personajes no, eso porque digamos encasillar a una actriz con tu trayectoria y tu talento que es verdad has tenido casi siempre papeles sobre todo los que más exhibición pública han tenido que tienen que ver con eso que creen que es tu personalidad exacto porque comencé muy jovencita yo tenía 17 y 18 años entonces en ese momento era la loca o sea la chica la moderna la que usaba la minifalda la que eso y luego llegó la revista musical que obligadamente usabas bikini entonces yo nunca he sido la BD de que bonita no pero tenía que hacer la presentación con bikini y con cosas porque además estaba regia porque tenía 18 años y he sido regia hasta hace poco no sigue siendo sigue siendo por favor y por qué crees bueno digamos pero además tienes pues esto en la sangre te viene de familia tu padre digamos un personaje también sumamente recordado por supuesto icónico claro icónico diría yo en la historia del teatro y del humor es verdad en el país realmente y tú sabes que mi papá cuando yo cumplí 25 años de aniversario artístico mi papá venía más o menos a cumplir los 50 fue cuando hicimos hace poco pues antes que se fuera que hicimos generaciones lo llamé generaciones hice un espectáculo luego le hice un aniversario le festejé pero fue allí donde trajimos a Chantal también Chantal es tu hija sí hicimos generaciones y fue una linda 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 experiencia con mi papá que cuando yo cumplí 25 años él se retiró de la actuación porque me dijo ustedes están estropeando todo entonces yo yo siempre lo digo yo hago mea culpa de este nuevo de lo que se cambió también no pero además pero 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 digo bien generosa y bien desprendida la actitud de tu padre porque buena manera era un darte la aposta también y eso hacen los grandes ¿no es cierto? en el sentido de que dicen ya ¿qué es lo que estás haciendo tú en el sentido de por ejemplo tu alejamiento de la televisión? que no es que te has quedado sin hacer si lo he hecho en la televisión no pero eso sí me sorprende me llama mucho la atención y no encuentro una respuesta porque pese a que gente que hoy maneja la televisión en el Perú digo las series estas que te conoce trabajado contigo podría mencionar hasta varios nombres pero digamos no te ponen en estas series porque en otros países para no irnos tan lejos en Brasil por ejemplo hay novelas o series que serían impensables sin los actores clásicos o sea puede que alguien no piense hasta están obligados a hacerle personajes porque la relevancia de la producción está en su claro están igual al semillero sin duda para que eso sea una para que ese semillero continúe con esa cultura continúe con eso tú ves hoy una novela brasileña y vas a ver a los personajes que has visto hace 40 años que les hace paspedes protagónicos sí señor ¿no? sí es una cosa que no entiendo yo 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 te digo una cosa al comienzo a mí me me molestó me facilía me dolía pero incluso yo conozco gente que escribe estos programas o los escribía estos programas y me decían hemos hecho un papel para ti pero ya y cuando llegaba a la cabeza de la producción a la cabeza de la producción decían no sé y había viaja ella o sea siempre una cosa ahora me da la impresión ahora decir una cosa cuando hay un brillo en una persona y a eso es lo que temen algunos hay gente claro yo creo que es más eso que el otro porque por favor eso es y no porque yo me creía no es algo que uno tiene por dentro quizás sea ¿sabes qué? dentro de todas mis locuras que yo he podido hacer porque se me ha permitido hacer eso poderoso porque para poder ser lo que soy hoy en día entonces yo soy con los grandes o soy con los pequeños y soy con los medianos y soy así ¿entiendes? y eso no lo tienen todos exacto y entonces poner a alguien con ese peso en una producción puede como digamos hacerle sombra a otros que cuando no es así cuando no es así es como un gordo y un flaco o sea si no estás no estoy yo claro o sea necesito un pandam Lucille Ball tenía a la otra señora entonces Cantinflas tenía el gran actor a su lado o sea tienen que haber se me paran los pelos de emoción de ver tantos actores con tan buenos o sea esos segundos primeros como un don Ricardo Fernández por ejemplo que era un primer segundo sí un primer segundo tremendo claro y tú has dicho también que Ricky Toso con el que tú has compartido es el mejor el mejor partenier que yo he tenido en mi vida bueno con él nos une no solamente el escenario sino desde muy pequeños nuestros padres han sido amigos entonces hemos estado en el canal los canales de televisión siempre juntos siempre juntos viajando juntos desde muy pequeños y yo he tenido oportunidad en televisión a trabajar con Miguel Barraza que me parece el mejor cómico acá he trabajado con Adolfo Chumann todos como pareja y con Ricky pero en televisión con Miguelito pero el único que 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 se juntaba perfectamente conmigo era Ricky porque Ricky por ejemplo yo era la que escribía yo era la que dirigía yo era la que decía yo era la que ensayaba y luego ponían lo de él por supuesto pero eso es de macho ¿me entiendes? o sea de macho artista de actor claro entonces entonces ¿cómo es Bettina? ok él es el que me dejaba que yo lo hiciera porque sabía que yo me acabo en otras oportunidades era él como en el teatro yo creo que eso es un poco ¿no es cierto? es el temor a creer de que eso puede opacar cuando en realidad digamos es como que el director técnico del Barça o Real Madrid se intimide porque sus jugadores son Messi por ejemplo al contrario dirigir a los mejores es una virtud o sea digamos es una cosa pero a veces no se toma así porque puede de repente desde esa mala mirada deslucir a los que ahora quieren levantar como las nuevas y no digo que no haya buenos actores ahí no y tú como estabas diciendo en el teatro se ven unas producciones estupendas en el teatro muy buenas muy jóvenes actores pero a veces por ejemplo ya yo estoy cansada voy a sacar para que no les moleste a los chicos estoy cansada de ver a los mismos actores en todas las series entonces ya me caen mal los que son grandes actores pero ya me caen mal es un tío yo no de ver a los mismos a los mismos y hay algunos que son más esforzados que otros que se preparan por ejemplo yo ahorita que estoy conversando que mientras te escuchaba acabo de terminar de ver una serie en Netflix con Michael Douglas y dice que al final al final entró el chico de Mad About You exactamente además hay otros grandes actores ahí mira una serie hecha para alguien no es cierto protagónico como él con la edad y la trayectoria que tiene exacto y como actor fracasado y como actor fracasado claro porque él pone su centro de teatro porque ya no hay espacio de otro lado hasta su agente le dice oye a Pati no hay espacio y cuando invitan a la otra actriz que le dice bueno yo tengo dos grami y dos semidos que se fue el chico que no tenía nada que te ha derecho a ti de venir acá bueno te parece lograr sí qué bueno me encanta lo que voy con eso es que hay que reconocer la trayectoria de la gente sí lamentablemente en el país no mira en cambio en México como constantemente están acasajando recordando un ejemplo también de eso no sé si has visto la casa de las flores con Verónica Castro dos temporadas la primera con ella la segunda sin ella no pasó nada no pasó nada y sin embargo con la buenísima actuación de la chica esa porque la hija es buenísima la hija de Paulina es buenísima claro y Paulina además tú sabes que lo ha registrado el personaje se lo compraron o sea se ha registrado ya no puede volver a hacerlo no era así el personaje ella lo creó ella lo creó muy bueno oye Betín entonces podría hablar contigo todo el día ah sí no pero básicamente levantar la mano para vivir es definitivamente para promocionar esa obra que me ha hecho muchísimo ahora hablemos de hay que salir riendo no es solo una obra que lleva a Betín hay otros grandes actores y actrices que ahorita vamos a decir quienes son sino que además lo hace en un lugar bonito acogedor como el teatro de Lucía de una gran actriz y es sobre de una gran actriz efectivamente y lo que además es una historia donde claro lo que se plantea es que hay que tomarse las cosas de la mejor manera así estemos frente a un drama ¿no es cierto? porque esta es la muerte eran digamos las personas que se reunían a jugar cartas sí éramos cuatro cuatro amigas que semanalmente nos reuníamos a jugar cartas cada una con sus propios caracteres cada uno pensaba diferente y una de ellas fallece entonces ahí se ve el comportamiento de las tres es con o sea con la falta con la falta de la ausencia de la otra darnos cuenta pero yo soy más cómica la otra es una media tonta la otra es más seria la que lleva las cosas es una bonita es de Paul Elliot sí tiene unas comedias muy ricas además sumamente premiada puesta digamos en escenarios con premiaciones importantísimas exacto sí y se ha hecho una linda adaptación entonces yo me siento bien contenta porque trabajo al lado de grandes tengo hay dos chicos Sebastián y Jimena son chicos que están básicamente empezando son jóvenes sí son jóvenes pero tengo Lilian Nieto que es ella bueno más drama ha hecho ella siempre y por supuesto el gustazo que tengo de trabajar con Natalia Torres Vilar porque yo soy de esa estirpe de esa enseñanza yo salí de los Vilar los Vilar me crearon los Vilar me modelaron ponemos la fiche para que lo podamos ver mientras Betina está hablando Pepe Vilar fue mi maestro mi líder es increíble Pepe me hizo aprender muchísimo trabajábamos en el programa teatro como en el teatro éramos 20 20 actores aproximadamente que semanalmente variábamos podíamos ser los protagonistas después podíamos hacer el mucama después podíamos hacer eso eso daba tablas porque aparte de trabajar para el teatro con público en vivo se trabajaba para tres cámaras entonces tenías que saber tus movimientos ahora se dejó de hacer eso lindo era yo lo decía mucho tenías que aprender a no desaforar tenías había te hablaban con las palabras técnicas teatrales cosa que hoy en día no se usa entonces había acotaciones al costado de un libreto cosas que ya no se usan el director el director por ejemplo antes tú hacías esta obra el director te dirigía y más nada pero ahora en ese tiempo el director todos los días te da nuevos nuevos tips nuevos movimientos entonces vas creciendo y eso es bien importante Rodrigo como director además me ha demostrado ser un buen amigo pero como te digo con Natalia Torres en especial me da muchísimo gusto poder estar con ella porque yo he trabajado con ella mi segunda obra de teatro la hice con Lola Vilar imagínate ahí está el afiche si sobre el afiche lo hago con la exacta sí entonces lo que pasa es que una de ellas se roba la urna sí la ceniza la ceniza entonces ahí comienza todo el problema no es una obra magnífica de un autor excelente es una buena dirección y miren ustedes el elenco entre ellos por supuesto Betina Boneto creo que es el primero ahí quiero ver están en el teatro de Lucía estamos en el teatro de Lucía de jueves a lunes todos los días a las 8 salgo el domingo que es a las 7 el domingo es a las 7 sí eso es rico entonces por ejemplo y para mi vida privada como te decía hacer ese cambio de no estar mi amigo amaneciendo ni amanecer en lugar en lugar poner las ropas sacar las ropas en el alto o sea sí no este entonces eso me ayuda a tener una rutina diferente sí pues entonces esto me da más tiempo para lo que me dijo mi hijo mamá no te preocupes tanto en trabajar como tú me dijiste no te preocupes tanto en trabajar a nosotros no nos importa si tú nos dejas algo si nos dejas plata si nos dejas la casa eso o sea nosotros queremos que nos dejen los mejores recuerdos y los mejores recuerdos es compartir con tus nietos salir a caminar a comerte un anticuchito con tus hijos venga al mercado o sea yo siempre he dicho y lo he aprendido también ¿no es cierto? con el tiempo este hay cosas que valen la pena pero hay eh otras cosas que también valen la pena que no hay que desatender ¿no? porque uno a veces entiende que la vida es como por etapas dice no ya después le dedicaré tiempo y a veces después no llega o no llega bien entonces hay que hacerlo si yo estoy agradecida a Dios de verdad porque eres muy creyente este soy cristiana ya hace hace 27 años cuando yo estaba viviendo en Toronto Canadá este por medio de mi hija y unas amigas de mi hija que eran hijas de pastor este comenzamos a acudir a la iglesia reformada ya a los reformados entonces es una bien cool es un apoyo pero es digamos pero exacto pero si me gustó entonces pero en realidad no me congrego yo no me congrego pero estoy bastante eh acompañada de 3 o 4 líderes este muy conocidos acá en Lima que están constantemente pendientes de mi pendientes de mis necesidades eh mandándome libros eh he hecho algunos algunos talleres estudié lo último que estudié fue este eh gobierno, biblia y economía eh para unir esas cosas luego me metí a un taller de o sea un curso de liberalismo clásico ya entonces eh y me gusta mucho la lectura de la biblia sí me gusta me gusta mucho escuchar prédicas ya de las cuales hago apuntes hago cosas entonces después las busco en algún en mi biblia una biblia para ver los mapas qué sé yo me gusta me gusta ya bueno cuando te gusta y es parte me gusta lo veo además muy cinematográfico me lo quiero imaginar también y lógicamente es fe es creer y yo creo que es muy necesario tener fe en algo en algo porque entonces por ejemplo en este caso de que se me dio la oportunidad de trabajar en esa obra estoy haciendo todo 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 mi fuerza todo todo lo mío todo el don todo lo que se me ha comisionado con toda la disciplina total porque yo creo que lo pedí y con gracia me lo han dado y por las gracias yo tengo que hacerlo bien y por eso hoy día me he levantado para estar contigo te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo de verdad por la visita yo sé lo difícil que es Palen como tú que trabaja como tú bien has descrito hasta muy tarde que haya podido venir es un placer haberte tenido acá no será la última vez seguramente tenemos posibilidad de seguir hablando por supuesto y vamos a ir a verte de todas maneras entonces está en la obra hay que salir riendo hay que salir riendo es en el teatro de Lucía que está en la calle Vea Vista 512 en Miraflores aquí no muy lejos de nuestros estudios y hay que ir a verla magnífica escrituación de Betina Oneto de otras colegas y colegas también una magnífica obra de un escritor muy reconocido muy divertido y muy apresivo eso sobre todo algo que me gusta mucho y agradezco bueno la producción en general son gente muy linda muy dulce pero Rodrigo también porque tú sabes que en el teatro no se puede mucho improvisar que es lo mío pero me estoy frenando pero hay cosas que salen y él me dice también tranquila hay que dejar de todas maneras que no salga y ahí quiera ver y cuando vea por supuesto la voy a volver a comentar la voy a comentar aquí Betina un gusto que te vaya de lo mejor gracias en esta obra y en todos los emprendimientos sí porque hoy mismo voy a mi cama te agradezco muchísimo por la visita nos encontramos ¿te doy un besito? claro que sí claro que sí que te vaya muy bien chao no me raje pues ya no me raje una pausa y regreso para hablar de vida del programa gracias hemos presentado el bloque cultural el no hay derecho ahora también estamos en Spotify búscanos como no hay derecho y escucha el editorial de Glatzertuesta www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad hola amigos soy Cristian Isla y vengo a hablarles de la esclavitud del siglo XXI la trata de personas sabías que de las 1433 denuncias en el 2017 el 85% las víctimas fueron mujeres el momento de cambiar y de decir el Perú no trata continuamos en No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho estamos en la parte final quedado también muy consternado esta mañana junto con los lamentables sucesos el día de ayer en Villa El Salvador donde han perdido la vida ya 7 personas cerca de 50 personas seriamente heridas y varias viviendas con graves problemas también nos enteramos muy temprano del fallecimiento de Giovanni Infante un activista por los derechos humanos por los derechos LGTBIQ gran animador del movimiento homosexual de Lima una persona muy relacionada con esta agenda que cada vez es más creciente y más incorporada en la cotidianidad para tratar de impulsarla desde una perspectiva de derechos ha fallecido pero también me acabo de enterar no sé si podemos poner el tweet de la familia del fallecimiento de Alberto Cuquín periodista colega tuvimos la posibilidad de estar un tiempo juntos en CPN Radio y compartir con él algunos momentos periodista con un alto reconocimiento que también ha fallecido este es el comentario que ponen sus familiares buenos días nuestro papá ha fallecido hace unas horas agradecemos en su nombre todo el apoyo y cariño que siempre le han demostrado tanto a él como a nuestra mamá han sido muchos años de una larga y dolorosa enfermedad eso es verdad pero sus mensajes y compañía significaban mucho para él lo recordaremos como un papá esposo hermano y abuelo cariñoso divertido entregado inteligente apasionado por la vida su familia su trabajo les comunicaremos donde será el velatorio un abrazo de acompañamiento de solidaridad mi más profundo pesar a los familiares de Alberto Cuquín un gran periodista que yo quiero por supuesto rememorar en este momento lamentable día dos pérdidas importantes mañana tendremos o el lunes el lunes ya tendremos algunos otros comentarios pero antes de eso queremos también dar a conocer una información de carácter público que es de lo más importante nuevo horario de nuestros bancos de sangre hospitales Rebagliati Almenar y Sabogal horario de lunes a sábado de 7 de la mañana 8 de la noche domingo de 7 a 1 para donar sangre ahora que se necesita por lo que ha sucedido en Villa El Salvador pero siempre hay que estar en la disposición de colaborar si es que está dentro de sus posibilidades bueno no tenemos tiempo para más nos encontramos aquí el día lunes ojalá con más optimismo sobre lo que va a ser el resultado de las elecciones vaya el domingo vote acuda hágalo de la manera más responsable no se deje llevar por aquello que le dice no vise a tu voto o no votes por nadie o no deje de hacer el esfuerzo de dentro de lo que hay encontrar a los mejores que hay mucha gente interesante que está postulado también es cuestión de buscar y es cuestión de poner algunos criterios que puedan superar estos candidatos y candidatas marque vote haga lo que quisiera usted para el país para los próximos año y medio que va a ser seguramente el inicio de lo que va a venirse después del 2021 también así que hágalo con mucha responsabilidad nos encontramos el día lunes a las 7 en punto yo también espero que ya mejor aquí en No Hay Derecho tengan un magnífico fin de semana IDL presentó No Hay Derecho un espacio de noticias análisis diálogo y opinión no 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 Gracias.